Matrimonio Dijo Usted me tiene que pedir patrimonio Pase su casa Que yo no dije patrimonio Dije matrimonio Pase las tierras De su familia mi amor Pase todo su patrimonio Bueno Ya no quiero nada Como usted Grosera Amor grosera ¿Por qué se tiró de cabeza Este hombre? Porque si juega Unga ungas Unga ungas Pero fue Nueva Zelanda No fue Costa Rica Manten amor Mándela mi amor Ah pues Está vivo Hola live Hola Mario Ay 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 Ahí está que ven mi comida No hay que Hay pelea No ¿Cómo hay pelea? ¿Qué quiere decir? ¿Están agarrando a piñas? Pero que exagerado ¿Qué te están disfrutando El partido con este Se tiró Se tiró El desgraciado Solito Lo hizo Nah hombre Están comprados Y este madre Le pita Está full comprado Se lo juro ¿Por quién? ¿Comprado por quién? Este madre Se hizo tirado Así como Me caigo Lo tocó así poquito Me tiró Como si fuera una basura No está comprado Así va ganando Costa Rica Como va a estar comprado No, no, no No lo dejó El árbitro se le cago Ya ve Está buena Buena árbitro No comprado R con el espadón Voy No llego Ah, lo tengo Eso, me lo robé Además me robé Un R con el espadón Mire Eso me muere Mirá lo que tengo Ya, júnteme R al toque R al toque ¿Lo tiene ya? Ay, ay Espera ¿Aló? Relaje la raja Ey Se ponga grosera Acabamos de empezar Están comprados Metieron el gol Al minuto 3 Ay, ya Costa Rica pagó Llegó el hombre El maletín Full bueno somos No Quieron un gol ¿Qué? No, mierda Ya no Ya le echó la sal Dice Full bueno somos A ver Ay ¿Qué? Veo ahora Cómo está Keylor Navas Empujó a un jugador No amor Ya me echó la sal Usted dijo Somos muy buenos Y le metieron el gol Pero al instante Yo no dije eso Gente pueden clipear Pueden clipear Pueden clipear Por favor que acaba de decir Somos muy buenos No le metieron un gol al toque Yo creo que voy a ir Con la condena a mí Esa gente Porque me están saliendo todos Bueno O sea te va a poner el partido De otro lado Que puedo Vota Ya se va a bajar la BGP Ya tengo una Nami No va a usar Barus ¿Verdad? Para venderlo Uy ¿Sería un Barus El toque? No, no No lo voy a usar Voy a R Ya tengo el R al 2 R leo nada Tengo el R al 3 ¿Lo tengo más oro? ¿Cómo sacó tantos El real? Amor me dieron la cuestión Que hay que rolear rapidísimo Piensa rápido ¡Oh! ¡Sagué todo! No me va afuera Amor tengo que seguir roleando ¡Chao! ¡Cuídense mi amor! ¡Oh! Compré todo Compré toda la tienda Con el piensa rápido ¡Ah sí! Que sea esa cosa ¡Qué buena! Tengo el R al 3 Al toque ¡Oh! En toda la unidad De nivel 1 La voy a moverme A que te salga eso Y de hecho pensé Estaba leyendo Y le vi el piensa rápido Que nunca me había salido Pero me habían dicho Lo que hacía No, aquí le voy a ganar A todo el mundo De hecho así no me gana a nadie Voy a amar Con un R al 3 Permiso Hola Si lo anularon Lo anularon Güey ¡Ah! ¡La güey! ¡Pagaron Carlita! ¡Qué? ¡Oh! ¡Han pagado Carlita! ¡Amor! Le anularon Lle anuda a Zilanda Buena nueva, buena Costa Rica Efectivamente, retrocedió el stream La madre dijo eso, viste Se había dicho, somos full buenos Y dijo, no, nos empataron Pero sí, en cosa segundo No, pero nos anularon el gol Le anularon el gol Pagaron caleta, buen Que va, yo vi que ahí estaba Keylor Navas Empujando y peleando Y no sé, seguro le han prioriado No sé Qué trampa, cualquier cosa Cualquier cosa, dice Ah, necesito que usted pierda Para que no piquemos tan primero Porque yo voy a ganar todo Ah, yo voy ganando también Porque tengo guantes ladrón Y tengo unas cosas ahí Que me están dando buff Bueno, voy a sacar Voy a sacar un bicho en la otra No, no, ya, agarramos Rachi Este mae, amor Tiene lo mismo suyo, pero usted ya está full Tiene una León al 2 La León al 2 me sirve No tengo León No me han salido No están saliendo a mí A esta altura merece el empate Nueva Zelanda ¿Ese buen para quién juega? ¿Cuánto le pagaron? ¿Cuánto le pagaron para Nueva Zelanda? Está diciendo Nueva Zelanda Merece el gol Ojo Profe Diego, Costa Rica ya ganó Mufemola porque se está ganando todo No, yo necesito que gane Costa Rica, gente Para tener una excusa para ir a Qatar A Qatar A Qatar A Qatar A Qatar A Qatar Sí, sí, sí Tengo que ir a lentar ahí de Costa Rica Muchachos Seguro Va a meter la cara blanco, rojo y azul Me acaba de decir que no es Tico Que no sé qué Que tengo que pedirle matrimonio Ahora se jode, mi amor No, me lo voy a ir a apoyar igual No tengo que ser Tico Tiene que pedirme matrimonio Y va a ser oficialmente Tico Y después la maestra se equivocó Y dijo Tiene que pedirme patrimonio Así que le pedí todo su patrimonio La tierra de sus padres Las casas, los autos y todo eso Sí, pase todo, mi amor Escucho mal Escucho lo que le conviene nomás Escucha lo que le conviene No, panecillo Vamos a cambiar las cosas de ahora en adelante Lo explicamos anoche, pero Va a ser solo en las noches Necesito un crítico, mi amor Yo la gota La gota del crítico me sirve a mí Ay, me voy a abrir la puerta último Ay, se llevaron el crítico Armadura para Leona Le mando el crítico, ¿verdad? Sí Arco crítico Sí, 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 sí Mi amor ¿Le junto a los Zaylas? O ya no va eso Sí, sí ¿Sí, Zaylas? Sí Debe ser una No, no, no No recito los cambios Está bien Sí, probarlo Hay que ver el formato Claro, claro Pero si el formato va a ser muy, muy Muy duro, muy duro Sí, sí Si buscaba Garbett ¿Qué? ¡Boluto! ¡Bol... 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 Este es el momento de castigado No, los castigos duran un solo... Un solo día, bicho No te preocupes Ya estáis descastigados Este don Tito me está sacando las cosas Muy delicioso Hay que reminernos rápido Pero los centros son tagas ¿Eh? Great Se vuelve loco Como habló en la simulación No sé qué reclaman Netamente Lo hacen muy bien Pero La desestimación Por ver que físicamente Superan A los costarricenses Terminan cayendo En este tipo de Desprolícados Necesito, necesito, necesito ¿No? ¿Qué abrí? ¿Qué mal me caen esos comentaristas? ¡Tan basura! Yo creo que está bien Porque se... ¡Qué abrí! ¿Qué es esto? No, te oches ¿Puedes ponerme ¿Espadón o lágrima, mami? Lágrima ¿Necesita la Lulu? ¿También? Sí Sí Recuerda que su bicho crece Está haciéndole al bicho, ¿cierto? Su bicho crece Le dan más galletas Mientras más nivel tenga su... Su personaje Por ejemplo, el Heimer Ahora le da una galleta La Lulu le da una galleta Porque está en nivel 1 Si lo sube a dos estrellas Le dan de a dos galletas Y así avanza más rápido ¿Se da cuenta? Eh, sí, mi amor Le puse atención En todo lo que me dijo Así que ahora aprendí a jugar Con esta compa Porque no tengo idea De lo que estoy haciendo Con mi vida Ah, mi amor Qué bueno Un gol completamente Fuera de contexto Ya, un gol Completamente fuera de contexto Le ponen Tu comentarista No le puse ni un cariño Esta de mierda Diciendo que Esta gente siempre Hablan pésimo De Costa Rica Esos comentaristas De México ¿No son ticos? Ah, son mexicanos No, son de mexicanos Son mexicanos Se dio hondo siempre Ey, ya, ya, ya No tiene para qué Andarse en cosas personales Amor Eh, ese amor Nosotros contra México Siempre nos tiramos Bueno, ustedes Pero yo estoy Streamando No tengo la quebra Así que no me metan En cosas raras No me metan En cosas raras Eh, de nuevo Se acabó el primer tiempo No tenemos que leer el resto Para buscar Las últimas leonas Y las karmas Y los tarix Yo creo que termino con No, no voy a decir nada Esa mejora está muy buena En esta composición O sea Si te sale esa mejora Tenés que cambiarte Esta composición al toque Me salieron Dos lágrimas Ojo No, hombres Nos ocupa una No Ya tengo las mías Me ganan de salir también Bien, vamos Una Lulu Para mi amor Vamos Pongas a Lulu El toque H Gracias Carmita Bien Le van al tres Me faltan Nada más Sabena Maleus Maleficardus ¿Dónde están los tarix? Tarix y karma Me faltan Tarix Tarix Me falta uno No, no me salió Bueno, no importa Me faltó solo uno Sí es ¿De dónde está Estherina Sería de bus A ver Basuras Ah, gente Que lo mejor Ella está viendo Con comentaristas mexicanos Nosotros estamos viendo Guardián Eso me sirve Eso me sirve un kilo Un kilogramo me sirve Vamos a la parola Y vamos a un préstamo Para darle nuestra lágrima Ya, aquí no Yo creo que es la partida Que podemos ganar Invictos No quiero echarle la sala a nadie Pero lo que pasa es que Voy a cargar mucho todo el early Y la mamá tiene que cargarse el midring Amor, no me junte el early ni leona ya Voy a intentar que me junte Lysin Y los dragones Lysin y los dragones Me salió tres varus seguidos Tú puedes creer eso Amor, no, no, no Ash Póngame atención Ash Lysin Y dragones No, pero Pero díxeme la Ash y los dragones Lo díxeme Ash y el dragón Estamos con cosas caros Amor, Ash no es barata Shin Yu Ese Ese Shiyo Yu Ese Shiyo Yu ¿Vas a jugar de quarry? No, yo creo que no Jorge Yo creo que no Tarika al tres Nice No Que tengo todo al tres Falta la karma No, yo creo que el Ash Que la tengo al uno ¿Lysin no entonces? ¿Tiene cuánto? ¿Tiene uno al dos? Vamos a empezar Recién Ya Saque un Lysin Lo otro es Ash Si no los ven después Tiene su Lulú al dos ¿Qué más le junto yo? ¿Sylas? ¿Aló? Si No me hablan Le dije que si No, es que No, es que no Es que no están ni cerca de ganarme Y le voy a ir a ayudar todo el rato Si me aguanto dos segundos Le voy a ayudar Estoy muy fuerte No voy a perder ni una Ya fue, ganamos esta partida No hay dios que lo pueda impedir Ayer probé su compo Y salí segundo Porque me faltaron objetos Pero funciona 10 de 10 Full bueno de quarry Me dijeron que estaba de perro Que estaba malísimo Que estaba lento Que estaba fome Que estaba caro para encima Ay, si, ahora no El crítico que necesitaba ¿Algo por la leona nomás? Una capa de fuego A mí me sobra el crítico Si lo quieres Si, me sirve Y ahora ese barullo, yo creo Varys Pa, pa, pa Pa, pa, pa Ay, también me comía Comiste, comía Toma una guelmoc, señora Ya, ahora el siguiente Tiene que entrar Lisín Para tener tracomantes Vamos bien Vamos a hacer economía Vamos a ir al 8 Vamos, perfecto Y nos vamos a pedir comida Vamos a ir al 9 Vamos a ir al 9 ¿Cómo funciona el piensa rápido, profe? Apenas lo ves Apenas lo ves en las mejoras Apenas ves que dice ¿Qué mando? Buena, amor Apenas lo ves en las mejoras Que dice Piensa rápido Hay que seleccionarlo al toque Porque te da free roleos Free actualización de tienda Me refiero Hasta que se te acabe el tiempo de arriba O sea, tenés como 30 segundos Para ta, 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 ta Yo ahora tuve mala suerte en realidad Porque si me hubiera salido En la primera opción Hubiera sacado todo Pero te lo digo de una Lo hubiera sacado todo Lo que necesitaba al toque Pero roleé Roleé para que me saliera Después de leer De pensar un poco Si me servía alguna De las que me apareció primero Roleé los beneficios Y me salió ahí Y apenas lo vi Lo active Y tienes todo el tiempo Que te queda Para rolear todo gratis Y bueno, obviamente Los campeones que tienes que comprar Valen oro Pero De hecho ahí tuve unos problemas Porque no me alcanza el oro Para comprar todo lo que necesitaba Pero Salió bastante bien Dentro de todo Me salió el real 3 de una Así que Estuvo bien Ahí me mandó el crítico Man Eso No lo había visto Ah no Eso era en su ítem No, me mandó el crítico Con el Lee Sin Se me olvidó Pero si me caga de decir Sí, pero se me olvidó Bueno Hermosa 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 ¿A Morela Tristana no la pone? No ¿Puedo ir alivente más rápido a ese bicho? A la zona ¿A la que le pone Morela o no? ¿A la que le pone más rápido a ese bicho? Ni siquiera estoy sudando Esas en los 3 están a mención Ok Tengo una Guinsoo Y hace para mi allí Seguramente Todavía No se han las carmitas No se si me podía pegarle una patada Se la veo a la chucha Estamos fuertes Gracias amor A la nivel cazador Batería azul Presencia de la llegada Esa la otra vez me salió mal Me deletean a mi lado Así que no la vamos a sacar Vamos a sacar a la nivel cazador Batería azul Vale, a la hora me sirve bastante Ya tengo un chingo Ojo, ojo Esta Guinsoo No sé si va a ir para Lash O para quien Lash la tengo chiquita ¿Cuántas Shes tiene? ¿No tiene ninguna todavía? No Ya se la han pasado ¡La vi! Ah, pensé que va a comprar un Ash Ya se le va a dar a Lash ¿Quiere pelear? ¿Tan temprano? ¿Qué dices amor? ¿Qué dices? El último ya tiene karma 3 Bueno, vamos a tener que asesinarlo Muchachos Eh, no diga eso Verdad Mira a Lesral Mira a Lesral como tira batería No, batería le sirve mucho Le partió la cara a mí a Rral ¡Mátala! ¡Mátase a Zorra! Oh, le cayó una Diana al lado Oh, esto se pone peligroso Amor, ¿viene? Me pegan Me están pegando a mí también No puede ser Me pegaron Me quitaron la racha Me quitaron la racha A mí también Oh Me cayó una Diana al lado Una Diana 2 Y me hizo corneta Al lado de mi Erral Vamos a esconderlo aquí Me hizo corneta Ja, 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 ja Shio Yu Ya, pero me falta un nivel Para meter este Shio Yu Mientras Puedo meter un espejismo 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 Un Nunu Ese mismo Pasa, señor ¿Qué tenemos de espejismo en esta partida? Dice Las unidades de espejismo Se mueven más rápido Los ataques Otrogan velocidad Ataque y serán Hasta 10 acumulaciones La wea Se me tiene dos Arrgh Ahí metidos Mi Leona va a pegar Como los tíos se agarran Tengo que darle Marito a la Leona Uff, tiene barro al 13 Bueno La gente ya se está Mariendo peligrosa Bueno Sí, la gente ya Ya no está tan mala Que me falta mi crítico El que no me mandó ¿Se acuerda? Voy Voy ¿Para cuánto en YouTube? Nunca, mi hermano Ya me aburrí YouTube Aunque tal vez Ahora subo un video De mi computador nuevo Uff, un bardo Crítico Hay una Zoe también Hay una Zoe, sí ¿Usted me va a mandar ¿Usted me va a mandar el crítico, cierto? Para sacar el item de la Leona nomás No, sáquela Que lo voy a ocupar Ya vi con qué lo puedo usar Ya me lo quitaron Bueno, a veces se lo mando Pero igual viene su dragón Sí Bueno Es que ya vi que Me salió una falda Entonces Puedo hacer una Una copa Esas A ver, módela Ahora puedo bailar Sí o you Debería ofrear mi dragón En realidad En vez de la H Debería ofrear el dragón Viene esto Dragón de tesoro Así que Estamos chill Un nivel más Y podemos meter el dragón Nivel 8 Y sale el Nunu Ahí Que por el momento Me está dando solamente Una mejora Bastante mala Lo despejimos Que no me sirve Con la Leona Ni con el Nunu Que peguen más rápido Pero Es lo que hay Oh, lo que hice Le partí la cara Esteban Le partí la carita Le partimos la cara Le partimos la carita No estaba en vivo Israel Porque vamos a Hacer una nueva modalidad Solo va a ser En las noches Ahora Solo en las noches En las tardes Va a ser aquí Y en las noches Va a ser por allá Sí, Fenn ¿Será que saco los dracomantis? Lissini Amor tiene un dragón Alguno, ¿cierto? Ah, no, no No me lo mandé No me lo mandé No me lo mandé No me lo mandé Júnteme en el 2 mejor A ver si lo sacamos el 3 Vamos bien todavía Así que no problema Ahora vamos a dar eso Vamos a buscar un crítico El dragón Necesitamos crítico El dragón usa Armadura Necesitamos Crítico Dos armaduras No, crítico Una sanguinaria puede ser Para el dragón Oh, le partí la cara a este hombre Karma 3 Pasa la Karma 3 Voy a poner un siguiente interrogación Porque aprendan a saber Las composiciones Ya, necesitamos Crítico Esencial Si no tiene crítico No me detengo Crítico Fal no me sirve Crítico Static Guata tampoco Crítico Guata Dale Dame una combinación buena Por favor Dale Full Tanque Tranquinaria y crítico Esto me puede servir No para Leona Pero si para el dragón Y para el Ezreal Vamos a ver Antes que nos pase lo que nos pasó La otra vez Ok, crítico para el Ezreal Esto por mientras Para quien para el Nuno Que la vamos a vender Y aquí tengo un Morelo Para Ash Lo cual es un poco troll Yo creo No, prefiero Prefiero guardar eso Para Tanquear a la Leona ¿Sonas necesitas amor? Tengo dos No, no, no ¿No? ¿Sonas no? No Uy Nos falta un dragón a cada uno Ojo Ojo lo que puede pasar aquí Se las todavía No me sale el otro Una Zoe O algo así Si me sirve Zoe o que dragón necesita El Aochin Aochin Ya Aún no subo el 8 Así que aún no me van a salir yo La Guillana Bien Se movió la Gash No me van a desarmar Ales Que es lo importante Y tanqueó La Karma la tanqueó Bien Mátalo luego Bien Voy Morelo para Karma No, no voy a usar el Morelo En ninguna de las dos Mátalo luego Bien Muerto Ah, está en una vida Este es el que me tiene la Karma Tiene que serme este Dragoncito Dragoncito Ay Ay ¿Sabes cuánto tiempo yo estoy diciendo que me tengo que pedir comida y no lo he hecho? Mucho Y en ese tiempo El Hambre sigue avanzando No se detiene Este es el que me pegó antes Y me va a pegar de nuevo Ay 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 Esa composición me gana a mí La otra vez también me ganó la composición de Olaf Bueno Igual están todos vivos Así que todavía no puedo saber bien Contra quién me va a tocar Eso No, ahí le ganó Por traerme Lola Se me gana Bueno, si le voy a ayudar todas las partidas ¿Qué más quieres? Que gané Y justo llegó el Olaf No hay tiempo Dragoncito Y variamos Para tanquearme A la Diana Yo creo que puede estar bien ahí O le damos más A la Leona Por ahí puede ser Leona y Israel Que son los dos carries Reciben el doble de vida Y además tenemos buffo Recuerden que tenemos una mejora Que da buffo Que las mejoras de vida Se incrementan 25% Y además los escudos del Taric También se incrementan 25% Ahí ese oso Que no le empiece a pegar Mía real, por favor Tiene un oso al 3 Este buen Mátenlo Bien Muerto el oso No fallís la escupo Buencito No Nos van a llevar los amigos Este tengo que eliminarlo Este es el que metí La Karma 3 Me mató a la Leona ¡Ay! Se salvó Le vino a ayudar el amigo Amor no llegó ¿Por qué? Llegó el amigo Y me ganó Eso lo eliminábamos Ya necesito Ir a emperar a mi Leona ¡Ay! Ya no va a salir Me meten solo Y la Ashe Nunca me salió Ni al 2 No me voy a dejar Ni una hueá Déjenme ver Eso de la Liz Por lo menos El manto Me lo quitó Me lo quitó Oye aquí ¿Qué necesito de esto? No tengo idea Es sobre eso Jave Esto es Jave ¿Y el item? Ahí está Ah, hambre Me da murmullo Ya troleé ¿Pike no necesita? No Neko y Aochin Ok La Ashe Mi Ashe está al 1 Así que voy a hacer Con mi Leona Vamos a esperar La ronda De la otra ronda Aunque viene Un item completo Ahí Este hay que eliminarlo Esto Bueno El mulita Ya me tiene las carmas Me tiene cansado Ay mi dragón Se murió antes de última Vienen de nuevo Amor No va a venir otra vez Aquí también viene Aquí también vienen Vino el Varus Eso Polilla y mulita Están en uno Aguantándose La vida Que se maten Entre ellos Por favor Mátense entre ustedes No voy a tener problemas Con esa gente ¿Aún se necesita El sailor al 2? Sí O no Necesita ya Va a dejar ese sailor nomás Amor No, no, no Así está bien No hay chance De subirlo ¿Cómo no hay chance De subirlo Si tiene 1 al 2 Y 1 al 1? Bueno Agárralo entonces Ya lo vendí Pero No No me estoy de acuerdo Con lo que piensa Amor Que no hay chance ¿Cómo no hay chance De subirlo amor? Le faltaban 2 Pero bueno Mejor les hago la unidad doras Supongo Matales a Chaya Matales a Chaya Matales a Chaya Bien, bien, bien Ya está Ya otro buen Que dejo en 1 Voy, voy con el puro Realizo que me tanquee Ay, me va a ganar Me ocupo Me falta un item parado Ching No tienen un spam Se murió en 2 Se murió en 2 Se murió en 2 Se murió en 2 No Se murió en 2 Se murió en 2 Se murió en 2 Nadie Se murió en 2 Nadie No se murió nadie Oh, basura Oh, otra warma Para la leona Bien Se me sirve Se me salga el mío Si Se me salga uno más de esto Lo que pasa es que Lo enfermito de esto ¿No tiene el dragón este Si lo tiene Lo tiene el 1 Bien Este güey me sacó Todas las H y todas las carmas Pero eso no me están saliendo a mí ¿Cómo tiene una H al 3 Y una H al 2? ¿El amigo le mandó otra H al ridículo? Me las tiene tomas Porque no me salga la misma Y el amigo Muglita Ay, me pasé Sí Me pasé Yo soy el 9 ¿Qué? Morena La H Al 1 Ya se la va a dar Se la va a dar Porque con las flechas Por lo menos Se hurtea bastantes veces Los deja Sin curación No, no La alta ¿Ya? Aguántale que no se flecha A nadie Necesitamos eliminar a alguien Que se muere la gente Tan crítico Ya, eliminé a este Le gano, le gano Cuidado con Cuidado con No se meta la explosión Uff Bien, murió este también Que no nos gana El mulita es el que nos gana Eso tienen que perder Bien, perdieron ¿Para ganamos? ¿Para ganamos? Eso Ponga el dragón Y el 2 No, que no quería vender Otro tenía Punto del mío Subir Y teníamos Teníamos margen todavía Teníamos margen Para Pero yo Iba a subir al 9 Yo Subí Yo tuve que subir al 9 Ahorito Yo plata Racha de 4 victorias Ojo Yo también voy igual Ya, espere Me voy a pedir comida Porque si yo no me concentro nunca Ya vuelvo No ¿Para qué pinta el día, muchachos? ¿Será una empanadita de vino Con ají? Uy, qué rico Será ¿Su comida china? ¿Qué será hoy? ¿Su peruvian? ¿Su chinita? ¿Por qué está fácil TFT en esta temporada? ¿Pinta más para una pisita? O no sé La pizza como yo Yo la encuentro Como una vez para almorzar Es como para una reunión Como para una junta Pedirse una pizza Para que todos picoten No la encuentro así Como para pedirme una pizza Para almorzar La verdad ¿Su bowl de Tommy Beans? Uy, qué rico un bowl Pero es que es muy Tengo como hambre De comer algo No tan vegano Como en los bowl de Tommy Beans Su Ximita Yo que tengo ganas Te voy a dar una empanada Voy a pedir tres empanadas Para que me quede para la noche Una empanada de pino Con carnecita picada Y ejicito Obvio, rico Voy a pedir tres Sí, señor Esta empanada de aquí Son muy buenas Listo Su pastel de Choclo Pinta que le tengo A almorzar la pizza Su pan de Pascua En aquel Una buena milanesa Hoy, qué tiempo que no como milanesa Qué rico Una milanesa No son tan comunes acá en Chile O sea, deben vender en algún lugar Pero No es tan común Como en Argentina La milanesa de pollo ¿Cuándo Costa Rica? Fui hace poquito a Costa Rica Estuvimos de paseo ahí Conocí las playas Conocí los animales Los monos Los perezosos Está toda mi historia de Instagram Todo el paseo que hicimos por Costa Rica Milanesa de pollo Milanesa de pollo Oh, se me antojó un pancho argentino Que acá está hablando de milanesa y cosas Un pancho 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 Villa Ay, mi Rappi Ya está en el restaurante Buen Rappi Qué güey Está al lado el culio Está contratado por el mismísimo restaurante Oh, no ¿Ya está listo, amor? Amor, ¿está listo? Estoy listo. Estoy listo, estoy... Está listo. Vamos. Acá en Punta Arenas las milanesas son comunes. Ah, porque Punta Arenas es parte de la Patagonia, y la Patagonia es argentino-chilena, ¿no? Por eso puede que las milanesas sean más comunes allá, porque son muy amiguitos con los argentinos, comparten cultura. O me equivoco, gente de la Patagonia. A ver. Me he bañado, ¿no? ¿Por qué? Qué raro, no me llegan las notificaciones, hace rato no me dejaba comentar. Uf, no te sentaste. Luis Ars. Me pegué unas empanaditas. Entre mañana y pasado te voy a ir a buscar mi PC, gente. Chetumare, estoy emocionado. Acá cuando hacemos la compra del mes vamos a hacer la Argentina para llenar el estanque del auto igual. Alto secret. ¿Más barato? Más barato. Veamos, nosotros tenemos la cordillera acá al lado, podemos subir esta cordillera y llegamos a Argentina, al Tokio, y podemos ir a comprar el supermercado. Y después nos devolvimos como cabras de cerro. Seguro. Para el chiste vamos aquí. Tenemos a Panamá al lado del canal y todos lo tenemos rápido. Rápido. Ser impuestos. Ya, esta partida no vamos a tener la misma suerte que el anterior. Lo digo al toque. Lo digo al toque. Aunque está bueno, tal vez jugársela roleando la primera tienda para que salga el... empiece rápido. Tal vez. Aquel juego está rica, están jugando. Van 1-0 ganando. Le queda medio repartido. Quiero un R con algo útil. Karma con eso. R con gota me sirve. Voy. Poner jarón, que rico. Dale, conche. Toma el bonde va y... Te aplano, basura. Va al mundial, va al mundial. Costa Rica, va al mundial. ¿Puedo repetir? ¿Dejame comer? No, aguantadame, no aguantadame. Solo por las noches vamos a estar en Vigo FI. Solo por las noches, en las carritas. Lo que ves es real. Ya. Vamos con TMR y Leona de nuevo, acuérdese. No se olvide. Antes le pedí H y no me mandó ninguna. A mí tampoco me sirve ninguna. Tiene una H al 1 en Beyblade. Le mandé un lisín. Y el otro bicho, el caro. ¿Nami necesita? Bueno, no sé qué me voy a armar. Bueno. Es real al 2. Ojo, me sirve, ¿eh? Cañonero está fuerte. Sí, la madre se está haciendo cañonero. Pero no sé si va a ir eso ahora. Ahí él la practicó. A ver si sale Piense Rápido, por favor. Berrinche, no. No, no me salió Piense Rápido. No, no me salió Piense Rápido, no me salió Sector Comercial, que también es bastante útil para esta composición. Sector Comercial, porque te regala un rol cada ronda, gratis. Ya ven. Y como tenemos 75% de obtener unidades nivel 1, ahora es perfecto. De hecho, deberíamos rolear la siguiente. Forzar un poquito. Vamos a meter eso. Vamos a meter esto. Bien, amor. Ya casi tengo el R al 2. Me faltan 3. ¿Al 2 o al 3? ¿Qué cosa? Eso se me jodió. Me faltan para subirlo al 2. Al 3, mi amor. Uy, este güey tiene 4 unidades al 2, el tryhard. Oh, el tipo tryhard. Uf, me partió la cara. Había olvidado que era adicto al TFT, gracias por tanto, profe. ¿Tú o yo? ¿No es que las CISOs las jugamos al principio? Y después como que me aburro un poco. Como que iba el parche de mid-6 en el TFT ya no lo jugaba tanto. Ay, me falta un R, el güey. Dame el toque. ¡Nice! Vamos a aprovechar y rolear el toque, ¿no? Antes de subir. Mira, jugué, no me salió nada. Karma, karma. Las leonas. Ahí hay una. Ya. Ahí nomás. Vamos a rolear antes del nivel... Antes del 4. Tengo frío Tengo frío Tengo frío Hola Felipe No, toma agua, está Pero, ¿por qué te pico, Felipe? Porque qué Qué rico, un pebrecito Oh, amor, va a llegar usted justo a la temporada, va a estar la sobaipilla Para que aprenda de gastronomía Básica gastronomía Chilena Yo no voy a decirle bufiar al Esra Más que Jade Porque el Esra es mi daño ahora Lo leo gratis No leo nada Costa Rica al Mundial Val Mundial, Val Mundial Oh, le salió en roja un Nueva Zelens Oh, amarilla Y dio un tico No le digo Han pagado un montón Costa Rica pagó un montón Costa Rica pagó, caleta, mira el Mundial, gente Le pagamos nada, ese madre le hizo una gran falta gravísima Y el madre se quedó ahí y le fracturó la rodilla Ya, le fracturó la rodilla Le fue loco Amor, bien, los amigos van a ayudar Ve ahí Y el holandés está como Amor ¿Qué holandés? No Bueno, Nueva Zelens Gracias, me está sacando la compo Ve, 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 ve Uff, lo que le hizo Necesito crítico Yo, gotas ¿Quieres ver gotas? ¿Quieres ver gotas? Ay, amor, ya Ver gotas Crítico, déjenmelo, se lo voy a llevar Oh, no se lo llevó Ah, ah, ah Abre la puerta, Conchutumar Abre la puerta, what? Crítico La gota también me servía Arbitro saquero ¿Cómo seguía esa canción? Uhhh, se lo perdió el malo culeado costarricense Cojo Cojo Amor Cojo Eh, guante, cota, oro Guante Mi amor, ahora uno me dice que lo tengo que juntar Es lo mismo Voy a ir lo mismo De la pasada No me había dicho Ah, porque hasta ahora lo reestructuré Bueno Creo en el futuro de los dragones Tris, me estresas Me estresas que estés haciendo eso Amor Esto te va muy mal, Tris, esto 10 No, solo ahorita Es que está muy tensa Venga, me ha muerto Toma Usted no sabe lo que me está haciendo Pobre Tris ¿Qué está haciendo? Corra, Piz, corra Como ya, ya la subo en la silla Se sube aquí a la mesa de la PC ¿Qué? Y me está tapando el partido Y están por un frente mío viéndome comer Malcriada, capa O sea, falta o espadón Espadón Costa Rica regalona de la FIFA Es cierto gente, eh O sea Primero que nada le regaló un gol en minuto 3 Después le anuló un gol a Nueva Zelanda Y después echa un nido zelandés Uy, pero la persona La persona del maletín en Costa Rica Ha apagado, pero Amor Amor Gállese Profe, ¿mejor es con Chojin o con Blue? Con Blue Con Blue El Chojin Fíjense, tienen que fijarse algo El Chojin es bueno Solo para unidades que tienen más de 40 de maná Todos los que tienen menos de 40 de maná O incluso menos de 50 Creo que es mejor Blue Porque el Blue Cuando te resetea Te da Bueno, no me acuerdo cuánto Creo que te da 30 de maná O 20 de maná instantáneo Apenas tiras tu habilidad Entonces para unidades que tienen más maná Es mejor el Chojin Pero para unidades que tienen menos maná Mejor el Blue Como R, el que solo tiene 40 A ver Una carnita Un Luisín Un Luisín Amor, ¿por qué vendió mi Leona? Aquí está Ah, ya Te vas a hablar papaya Eh, respete Acaso quiere decir que hablar papaya es faltar el respete Sí Uh, no salió yo Esté moradita ahí al lado Me sirve, eh Mmm, no me salió nada Ahora es real En esta ronda tenemos que rolearla Oh, me dieron esto Qué buena En esta ronda tenemos que rolearla ¿Por qué? Porque en la última ronda Antes de subir de nivel Que me da con 55% La unidad es nivel 1 Que tenemos Olaf O sea, perdón Karma, Leona Ezreal Bueno, ya no necesito Ezreal Leona Eh, Tarik ¿Ven? Que salen con más probabilidad En esta ronda tenemos que Hi, rolearla ¿Verdad? Y nada más Bueno, que sacamos las karmas No, vamos también como la anterior, claramente ¿No salió la H y al 2? Papás, no, papaya Chubacán ¿Esa Jhin será por la madre? No No, no, no No, no, no Arco axiomático Arco axiomático Arco axiomático Arco axiomático Es bueno también para Ezreal O, alinear cazador Un poquito de sustain Más sustain Porque igual con Jade le damos sustain Vamos a dejar el coaxiomático No Leona, ahí no nos apuramos Porque tenemos todo el nivel 5 Para volver a la nivel final Si es que aún nos faltan cosas Ahora, lo otro triste sería que Tengo una karma al 3 afuera What? Ahora, voy a poner esta armadura al metro Si están esquinables Porque de repente no pega Vamos a ver una stop Ya A ver, hay que ver qué otro bueno está sacando lo mismo que yo Este tiene ashes Astrales, magos, jinetes, cañoneros, tempestad Eso es tempestad, me está sacando la guerra Que ya necesito otra vez Cañoneros, astrales, Jade Nadie más tiene mi composición así que No tenemos por qué presionarnos en sacar las cosas Si alguien más estuviera sacando la compo Tal vez Hay que apurarse en buscar a Leona y LR al menos al 3 Son los carry Ya te los van a robar Y llegaron los amigos de alguien Esa composición de cañoneros Está broken Y a la madre no le gusta jugarla No me sale nada Mi empanita llegaron ya, no? Qué rico una empanita Viene en camino En camino En camino En camino En camino ¿Qué tiene el 3 este desgraciado ahí? Pega, pega, pega Mátenle a las carnes luego hermano Bien Ahora, nami lo que gelea Uff Martira la cabeza ¿Qué es la mía? 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 Bien, necesito gota Gotita Esa H con gota Me sirve H con gota O no O vara, 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 vara Mejor Se lo llevará al toque Y se llevará las dos cosas que necesito al toque Listo Listo Me quito la zona porque salí tarde que se vio hueón No Ay señor Tarico Unos ailes ahí Para mi amol Tarico al 3 Y la madre esto ¿Qué es esa piada ahí con chetumare? Dale McCray O Karasuna Meider Yo no te voy a decir Este pesado ya le está dando ítem al bolioso Aunque lo tiene el 1 No Le partí la cara ¿Esto me iba primero? Le partí la cara Voy No ¿Cómo no? No, perdí ¿Conocerá Dajin? Es una fruta Amor, ¿conoces esa fruta? ¿Dajin o Dajen? No Uy, casi gol de... De Nueva Zelanda Parece... Van a tener que echarle otro parece Que paguen un poco más, por favor Porque le echen otro jugador Están sufriendo Maneus Maleficensis Parece Yuka Tal vez aquí se llama Yuka ¿Cómo va con la leona mía, Amor? Tiene 2, le falta 1 Le falta 1 Oh, le falta 1 y yo la subo al 3 Voy a esperar a que usted la saque, buena No, la voy a comprar ya La voy a dejar pasar Que bien la leona como tanquea, buen Y el Tariq, el escudito que le da Nice Le gané los 2 primero Voy No, chico, vamos a hacer economía Vamos a hacer economía Y después tiene que entrar el Lee Sin Ya, alguien hizo el Lee Sin para el Real Una gota y... Parece... parece yuca esa, Amor ¿Por qué me dijo ella? Una yuca Las yukitas Ahí se llama yuca Una yuca Ay, me falta maná Me falta una P ¿Vamos a resolver una P? No Y una gota No 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 puedo terminar de tener más miedo, es Real Ya perdimos Perdimos y ya fue No, se intentó por lo menos Solo positivo ¿Qué le falta, Lee, es Real? Una gota y una P me faltan O sea, sí, una gota y una vara No, pero ahorita viene el dragoncillo ese, el tesoro Viene que a caleta Quedan 6 rondas, amor Este tiene los cañaneros ¡Ay, qué buen escudo! ¡Qué buen escudo! Talía que siga aguantando ¡Mierda me ha aguantado tanto rato! ¡Muérete! No, no, no No, no, no ¡Ay, si mierda hubiera tenido el ítem, buen! Tanto va a aguantar el pesado ese, buen Por fichero, una mirada, la compu, asesino 4, runescava 4, con Olaf asesino Carrie y Diana Carrie Ah, tenés que hacer asesino a Olaf asesino, las composiciones que dependen de espátula nos gustan mucho Segundo aire me gusta Segundo aire me gusta mucho porque mi león le da vida a la mitad de la TF Son la sonrisita debería avanzar Son la sonrisita debería avanzar Amor, mandenle a la leona, la leona al dos ¿Aló? Entró Amor Siento que estoy pegando a su leona Amor, que fue a mirar Ah, tenés agua rápida, la chaya, la chaya, la chaya, que esta tiene Guinsoo, por favor Vamos a hacerla luego No, van a llegar los amigos Alcanzaron a llegar la chaya en el mismo tiempo Sólo me lo maté igual Uy, mierda, ¿dónde se mete el basura? Muere, gros Muere, o algo Puede ser yuca, me tomé un tecito raro que decía sabor a dashín y tenía sabor a papa Ah, la yuca es como la papa, de hecho le echan un chalquicán Chalquican con yuca Se parece como a la papa, como muy similar a la... Tengo a Suchan Yu, el dos Me quedé sin oro, sí Tienes dragonas, ¿les dragonas, no? Sí, pero no tengo como mandarlo Ya, no sé, después en la ronda del dragón, mira Yo tengo, casi las ludo Amor, yo no subo nivel, entonces las cosas de nivel alto las saco hasta el final Yo tengo que rolear en Erling Y la de Lulú Ya tengo a Lulú, el dos Ailas, prefiero Pero suba la Lulú al 3 para que le dé más comida al dragón Y suba antes ese dragón, amor No entiendes, mientras más estrellas tienen al subinvocador Más comida le dan al pescado ese Al sapo, no pescado Bueno, eso Y yo, necesito subir hasta el 8 para meter ese dragón recién O bueno, ahora el 7 también puede ser Hay una Zoe Necesito... AP ZM o la gota No, me la quitaron Me van a quitar la gota también Ay no Y lo más me quito la AP Ay, la gota Bien Por lo menos Y ahora sacamos a pie, nomás el ladrón del dragón Pues bueno Y nos va a sobrar Un crítico, un arco No, no nos va a sobrar un crítico porque el arco se lo voy a usar a Lash O la espalda se la damos al dragón, culiao Si, el dragón está al 2 No, no nos va a sobrar un año Lo voy a hacer Si, el dragón está al caja No, está todo Y ya lo voy a hacer No, no No, no Estoy muy bien No, no, es que igualmente lo pongo Ay, me llegan los amigos ¿Viene? No, me llegaron Hay mucha gente acá, what the fuck Le gané un buen y garante Me gané con Bolívar, grandísimo Me gané donde el rol, así que vengo para aquí No, ¿qué te pasó, Yanda? Sí, se puede, están gritando ¿Quién es? Toda la banca de los aficionados de Costa Rica Ya, dejé de salirme chingón, Yu No, pásenlo acá Ya tengo el 1 al 2 No, pásenlo acá No falta el querido amigo, estoy... Lo he tardado demasiado Seis, le puede salir Heimerdinger me los manda Al 2 Fenómenos, quería pedir Nerly a morro, leo un montón de Nerly Heimerdinger me los manda a coste 1 Nunca me salió a mí Ya, ahí se tiene toda la vara Vara y... Cosas tanque Pero por fin, me pego Déjamelo ahí un vas, por favor Gracias Le digo que me la dejen la puerta Vara sanguinaria para el dragón Uy, eso no sirve, y está en tanque Bien No, le digo que me la dejen la puerta Y se pone la dejen la puerta Y se pone la primera chucha Su madre para grande Los dragones me bendicen Para mi regalo Una manita para mi leona Este que viene el cargarón No Este que viene el cargarón No, está como señal El cargarón Desde aquí viene el cargarón No, no Si Voy a ganar el tren Buen amor Buen amor Buen amor Corre, pac, corre Corre, pac, corre Ya, ya no me empanitas Eso, matenle a ese bolié verde Mierda Ay, gánenle rápido Llegarlo amigo Ay, me cayeron a Dios real Amor, viene No, me ganaron Ay, llégarlo amigo Eso se los mandé yo Ah Ah Ah, listo Gracias Me quemaron las pestañas Como un dragón Xiongiu A ver si lo subimos al 3 No, no me sale nada No me sale nada Para usted No me sale nada Nada, nada, nada Debe subir al 8 Tengo una capa de fuego Mi león No, no Lo que me hizo ese amigo No, no, ¿qué me están haciendo hermano? Matenle a la chaya, muchachos Por favor No, me tiran fea La chaya, recoger las plumas Nos va a matar También, mis tanques Bien, bien, bien Muere, basura Ya Tanto Vaya, aguantar Voy amor Amor, voy ¿Qué pasa acá con la loca? Conchetumada ¿Qué pasa con la loca? Eso Espérate Respéteme Faltaba un silence Y una lucho Ya estaban Very late Very late game Una empanadita No, 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 no No, no, no No, 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 no Es que no Esto va a estar malo aquí ¿Por qué no es tan rápido? ¿Por qué no es tan rápido? ¿Quién es ese guay que está tanqueando tanto ahí? Mientras la chaya agarra un montón de plumas Es Ifein Es Ifein, creo ¡Muere, basura! Dios mío Esa guay si le sale la chaya al 2 va a ser un problema ¿Qué pasa, Pac? Necesito dar comida a ti también Si se van a sacar la chaya al 2 va a ser un problema Que quiero ir en tanque con mi leona, por favor Esa hache Esa hache me sigue basura A ver, tengo el tren ¿Puede ser una redención con mi Tariq también? ¡Miau! Ya voy ¡Miau, minuto amor! Para clasificar Vamos ¡Eso! ¡Gaylor! ¡Miau, Pac! ¡Puede! ¡Miau, Pac! No te podré empanar con ajito y gris morir ¡Ah, sí! Cuidado con ese corki, hermano Lo que pega Mátenselo ¡Eso, eso, eso se mete de ahí detrás! ¡Sí, Fen, culiao, dragón! ¿Cómo te llamí? Muerto el corki de mierda ¡Voy! Mátenselo 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 ¡Cállese, amor! Estoy hablando de Costa Rica ¡Ah! Ah, sí pagaron caleta ¡Ay, cállese envidioso! ¡Nos vamos para el mundial, muchachos! ¡Ah! 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 Se los estafaron, partieron los robar un poco ¡Qué! ¡Amor! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Ay, cállese! ¡No! ¡No es cierto! ¡Deja de estar envidioso! ¡Amor! ¡Le agarraron un gol! ¡Ay, cállese! ¡Ya! ¡No me caiga mal! ¡Pero por qué se la vive tanto, amor! ¡Si es fútbol! ¡Ay, qué! ¡Me cae mal que diga eso! ¡Que se la vive tanto! ¡No! ¡Es que usted va y su comunidad va a ver el tipo de chubín! ¡Porque va a lo que dice usted! Eh, acá también le hacemos lo mismo de chile poseer ¡Ya voy, pack! ¡Ay, este dragón culiado! ¡Ay, este dragón culiado! ¡Ay, este dragón culiado! ¡A este tema hay que sacar! ¡A ganarle! ¡El del Bolívar! ¡No le pude matar nunca al dragón de mierda ese! ¿Se sirve una lulú al do, ya, o otra...? ¡Oye, ya no! Ya se los acabó sacando ¿O el Silas prefiere al do? No, no tengo más... Lulus Prefiero Silas ¡Ya! ¡Los Dragones me bendicen! ¡Ya mucho ser le hicieron tre! ya vieron, pues ya no la puedo andar no, está vertiendo, si hubiera cocho la vamos a subir mientras estemos críticos chuta ¿qué hacemos aquí? ¿esto puede ser para mi H también? no, no, la H le va a daño ay, ¿qué será con esto? toma toma entra no se la puede hay que me tanquea esta mierda el boli, culiao no si vienen a llevarlo cuando estoy ganando el boli vamos a botar si ¿por qué me puede sacar la captura que me cago viendo que suena mi whatsapp y es el suyo yo no tengo whatsapp ¿pueso? ¿pike? ¿no? voy a darle a la otra hora si fende ella, no amor, su dragón no me sale nunca ahí está, Agoshin tome pero amor ahí está ya lo tengo yo ya tengo uno dale, mi amor dale carréeme a la victoria tocó contra el boli, Berto y me levantaron a mi Agoshin no no, perdíme está ni el 9 no, no 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 voy a tenerle esa, wea mi dragón amor, voy a ir pero necesito que aguante llegaron no me ganó el del boli ver nivel 3 está muy fuerte el boli está muy fuerte ese boli le gano no, mentira le gano que va a subir el boli quedamos de segundo lugar estoy bien perdimos la racha de victoria no vea estamos de quinta 5 racha de victorias si usted queda como en el top 1 o 2 sigue contando ah, verdad vea ya muy bien soy plata 3 costa rica un cajuito un cajuito un caj皇ista no no una entre Ya volví Ya volví Mar, ya leí hoy comer a Pac Sí Ah, bueno Ese viejo ahí te va a dar comida a Pac Que tenía, por cierto Que a la buena no le guste Que se le vea el fondo del plátano Mañoso de mierda Dale, dale, dale Ok Bueno amor, ya fue Hoy me la voy a ir a pegar Sí, van a mirar Mi gato no acepta que le doy toda la comida de una Tengo que repartirlo en dos porciones Si no, no come Mira las canchas, su madre es molestoso Son muy mañosos Al de mis papás son iguales Pac No era así Le dije ya que me lo malacostumbró Pero yo no fui Pac, yo le dejaba la comida ahí hasta que estaba el plato vacío Y si yo bajaba y veía a comer el plato No le daba más Que se cae de hambre Lo que pasa es que ahora aprendió a venir a maullarme acá al lado Porque empiezan a decir el chat Ay, dele comida a Pac Que se está muriendo Y Juan sabe leer Porque aprendió a leer cuando a los tres años Y sabe que lo están defendiendo acá Y que me están mandando darle comida Así que es punto débil Que se está mal Y ya que ya Sonidos Iầustone Y ya que ya Sonidos 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 Hola, Pablo. Voy a tener 10. 10 pepas. Yo también le trae a enseñar que no agüera porque tenía que comer en el plato y murió de hambre. Ay, son los mismos que nos hagan de ganar, amor. ¿Sabes qué hay que hacer? Y que rolen los boliosos. ¿Hagamos eso? Sí, podríamos hacer eso. Es que ese boli está muy duro, muy fuerte de bajar. Muy, muy complicado. ¿Todos los boliosos quedamos en el robo? ¿Cuál es esa counter-balling? ¿Por qué la gente le pone mentristeza a ese comentario de Javier en vez de menjaja? Javier en vez de menjaja. Me encaja. Su... ¿Cómo está de primero? ¿me voy a un irreal con algo? no, pues si yo un irreal ya fue ay, le di sacar crítico si es lo que más necesito para rolear un rato no, pues si es lo que más necesito ay, no, que se vendele nom, nom, nom ¿le junto a los gamers? si yo tengo un irreal ay, no, que se vendele no, que se vendele no, que se vendele la batalla ha comenzado tiene que agarrar Sena, Tristana, Jinx al inicio y Corki, tengo Tristana, Jinx si, Corki sale más adelante porque vale cuatro y por mientras el tanque va a hacer heridas que es un dragón ¿como por mientras el tanque va a hacer heridas? no, que por mientras déjeme terminar que por mientras es Chen y Tanken cuando llegue cuando llegue idas saca esos dos porque idas ha agarrado esos espacios ¿dónde está cañonero, Juan? vamos a tener las primeras entonces no le agarró el real no bueno ya tenía uno que voy a vender al toque pero no le agarró el toque que no ya no, Andy ¡ah! ya la cagué con la mejora vamos a que Javi no me va a servir uno mejora menos voy a jugar con Handicap voy a hacer esto para que no me dé pena después no arrepentirme cañonero ¿dónde están? no lo veo la güera ¿está frío en Chile? hace más frío que la chucha hace más frío que la chucha esta buena ya tiene un bolígüen ¿cómo se llaman los cañones en inglés, muchachos? Reveal conners conners aquí está aquí está tristana lulu corkizona yearly com tanken shane y aristana en falta de lulu me han salido me han salido dos Olaf super early ¿será que? ¿ojo? ¿ojo? ítems ítems que voy que voy hola han salido dos otra vez te hola también abran la puerta que abran la puerta que abran la puerta esa lulu me sirve que abran la puerta se llevaron mi crítico así va a salir la lulu tengo que subir a cinco para empezar a inventar el dragón al toque le servía esa jinx con esa cosa crítico ¿verdad? sí júnteme las jinx y los corki corki no tengo nada porcentaje para corki que soy tonto vendí la lulu bueno no me sirve vendí la lulu ¿eso sale el cuarenta todavía? ¿eh? tome las riendas gente llegó la hora marcada tome las riendas gente llegó la hora marcada ¿quién sale después? un barrio hay otro cañonero hay tres cañoneros voy a jugar con tres cañoneros Ah, porque es así Pero la escena no va entonces La escena va al inicio Gota, guantes de combate Agárremelo sola Ya me cambié Yo soy mi juega Tengo todo el 1, weón Pero estoy sufriendo, por eso me están machacando el cráneo A ver si es tan quencho no va Vamos la llame de tanque A ver, una Armadura Todo el 2 este y tipo Qué asco Ahí había un bol y no lo agarré Para hacer daño Para hacer daño No lo agarré No lo agarré No lo agarré No lo agarré Y si es tan quente El patho Necesitaría todos los barros ahora Necesito Necesito upgrades Necesito upgrades Eso ya Tengo un tanque por lo menos Dos tanques tengo Y otro barro Que basura Las Whisper Que también lleva Si Lleva las Whisper Y tengo Acá abajo lo que me sobra No, que es ese montón de gotas May ¿Dónde me va a meter cuatro gotas yo? Yo tampoco necesito una Necesito una Si me quiere regalar Eso es con gotas y arco por eso No, gotas y crítico Tres críticos por pinche corki ¿Estás sacando bolios o no? ¿Qué es esto de aquí? Si, estoy sacando boli Sábelo, boliamos no se olvide El tipo quiere hacer lo mismo que antes Jinx De Jinx Tiene tanque encha el tres Y tanquea demasiado Le gané el primero No, este mali tiene tanque encha el tres La vaquita La compas tres son buenas Si No las jugamos antes ¿A qué le puedo poner eso A ir en por mente Al Heimer? Pero Podría meter la cena Que la cena Al trabajo sucio Por mente Se va a la Jinx Me duele Amor, ayuda Amor Voy a leerlo a otros amigos también No Se murió sola De nada Por los cinco Hay un corki Con un item de mierda Con un item de mierda También Se lo va a llevar Concha de su madre Como la faldita La faldita Me duele el corki Chucho Su madre Hola, Álvaro Realmente Luego de ese pescado Quillano Suprema ¿Me querés regalar una gota? Bueno No quiero Pero ya hay ¿Por qué no quieres? Se me dijo ¿Quieres regalarme una gota? Vamos a ver si tiene cuatro Y me falta una Vamos a este juego en equipo Por si acaso Ya sé Ve a este Mike Qué asco Ese bicho El Atrox Es que le tengo que agarrar La Tula Aparte De la Tula Corki Ah, pero eso Falta mucho No, no, no ¿Qué pasa? Y le había dicho Que Jinx Hace rato Y le dije Jinx Hola No me grite ¿Ok? Hola ¿Aló? No, es que parece Que se echó A perder Este micrófono Claro ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pues Tiene el Tank Que escurrió Al tren Mega Tryhard Me están Codriando al lado ¿Por qué no lo ven? El Tank ¿Cuántos Olaf Tienes? Uno ¿Diana también? ¿Diana también? Sí Diana y Olaf Y le sigo robando los bolis a este tipo Me salen puras tristanas ¿No quieres tristanas? ¿Tienes dos por lo menos? ¿Tienes dos por lo menos? Me salieron dos seguidas Me faltaban Vamos a ver Bien, todo el bichaco Estoy hecho para afuera Lulu me sirve Esto es para mi señora Esos osos Se los estamos robando A una persona Vamos a disparar Y ya Me falta una gota Todavía De la naturaleza Yo también tengo un boli Espera y agarrándoselo Agarrándoselo Muy fuerte Simón y para el alfa 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 Prefiere Prefiere Ah, esto me va a olvidar Me falta una gota Wow Eso, lo vi Lo vi Con todas las más Tiene Me falta una Más Tiene Tiene Bien Me falta una gota A la regula El dos después Este es el sapo Uno sapo Y este sapo Ay, mi Olaf no aguanta nada Ocupó La sanguinaria El escudo Que se dio esa caja Me va a ganar Ay, me ganó Este buen Por el Qué suerte Buen Ese es super, Rajoy, güey. ¡Mandeme la gota! ¡Ay, no le mandé! Le mandaron un espadón yo porque se agarra sanguinaria, güey. Sí. Y no se lo mande, bro. Eh, ¿no ocupa ese call que sí o tengo que subirse al 2? Al 2, por favor, no empieces. Venda las Jinx si quieres, o no sé, a ver. ¿Le falta espacio en la banca? Al menos. Síganme agarrando la, porfa. Hay que llegar ese bicho al 3. Cuando me vaya a mandar el corque, acuérdese ponle una gota, amor. A Jinx. Voy a llegar a los dos. Ahora Jinx, sí, sí, sí. Llegaron los amigos, Julio. ¿De que yo también? No. Bueno, pero me ganaron. Son amigos, eran mejores. Mejoré, amigo. Ah, madre de gracia. No puede ser que el brown tenga la falda. Ya me llevé la gota, yo no necesito. Hay un Olaf con la armadura. No me sirve, me sirve la falda o el irisín. Bueno, ya me agarraron la falda, así que agarro el irisín. No. Sí. Bueno. ¿Qué pasa? Te voy a saber el corque, ahora. Ah, mira. Tienes el 3 león ahora La chucha Ay Jade que chucha da 150 de vida Tomo, chen Ah, ¿verdad? ¿Cuál es el dragón que necesito? Idas, parece, ¿no? Idas, sí Tanquea, mi sapo Sapo, tanquea Le gana, le gana Asqueroso No le han salido bolis al semana Le ha subido al 2 Le tenemos todos los bolis secuestrados Tengo un boli al 2 Qué rico A tu casa con los bolis ¿Le hice suficiente daño a ese muchacho? Está pronto a morirse Me fue a burlar de él Ahí tiene boli Le tiene tablita y va a un boli 1 Una basura A ver, yo me sigue faltando el corqui Lo que me hizo la chucha A ver ¿Será? No, hay que pagar la chucha, muchachos No, vienen a ayudarnos Miren los amigos Ya la regué Una espatula ¿Qué pasa con la espatula? ¿Qué pasa con la espatula? No, voy a la fuga Una faldita ¡Ey! ¡Fues pete! Tengo la tienda del corqui Me falta la tienda Necesito doble falda Doble falda para mi dragón ¿Cierto? Sí, doble falda Y después algo para el chili Un valor de titán igual puede ser Sí, sí, sí Este es media tiro doble Vamos a sacar esto Valor de titán Qué bueno Me salió Pyke Pero no lo puedo meter No me cae Ahí ya lo metí Cambiado Me falta uno Me falta uno Ahora se da Chiyo Yu Chiyo Yu Es que se muere Zawon Para vender el oso Si, para que Bruce se muere Últimas veces Zawon En el partido de la cárcel Oh, Zawon me doy mucho Oh, vino aquí el Astemai Por favor Ganémosle No Vinieron a ayudarle Ya estaba Le estaba ganando al amigo Le falta una voz A mi sapo Necesito mandarle esto Y que me salga Está mal Ahí tiene su ola A ver Solo el 3 A ver ¿Dónde está este? Yo no lo puedo agarrar así Muy bien, amor Vas a los Corki También tengo uno Nada más ¿Y mi Jinx? ¿No falta uno de los dos? Tuve que sacrificar Una Jinx ¿Qué? No, ya es campo Ah, bueno Uno les da todo lo que necesitan Su carry Y aquí me tienen Ni una Jinx me voy a mandar Ya fue esto Si ya subo Oh, no, no Oh, le hice tiempo Pero no le dan Tener a Olaf Uff Aurelion Sol ¿Necesita? No, no Ya tengo todo Yo Lo que necesito Tengo un Pygal Todos los tengo ahí Pero me falta Subir al 8 No más Falta el dragón Dragon QL Y subirá la Diana No más Yo tengo dos Dianas Falta una más No tengo que cargarme Lo que le he pasado Todavía Esto no lo ha mandado Casi nada Nada, de hecho Mi Corki todavía no lo tengo Estaba en Berylake Tengo una cena Los dos Tienes solo Pero yo tengo un Corki Eso quiere mandarme Para quedarse tranquila Con si yo mismo Que me mando No Dígame No No, pero de ahí Si no le sale Y usted es Corki De pendiente ¿Por qué no aceptar Ese Corki Y luego le sigo agarrando más? No, ya perdón Ya fue Murió el de los Bully Eso Lo vendo Lo que le hicimos Ese juego Ese juego No va a cagar Con un Bully De pendiente Usted necesita al Bardo ¿El Bardo? Sí ¿No? ¿Por qué? 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 ¿Aló? Se ocupa a Bardo Ah, sí, cierto Y Zona Mira, ni sabía Y Zona Exacto Bardo y Zona Con eso usted gana Si usted ya tiene esos dos Usted ya gana No, no diga eso Idas Y a Idas reemplaza Los dos tanques ¿Cierto? Sí Bueno Vamos a hacer un tisteo ¿Ya? Bueno, ya fue Esto Nos volvimos locos Meta a ese Bardo Amor Si lo necesita O sea, ¿qué hace Hecarin? ¿Qué hace Hecarin ahí? Está dando la furia Y Meta A ver Tiene muchos ítems ¿Qué es esto? ¿Uno de portabilidad por cada oro ¿Qué es eso? ¿Vácula de orrimante? Mira, cuando lo hicieron corneta Acancioné por el ítem ¿Qué es esto? ¿Uno de portabilidad por cada oro En tu banco? Hasta 80 euros Y en 50 euros Le da la aparición ¿Igual? Bueno, perdí No me salió el corki Mándale el 1 Voy a tener que relir todo Ya fui El 2 Mándale el corki al 1 Concheto madre No puedo poner Ay, perdí Porque no tenía espacio en la banca Vendí la cena Y no le puse el lío El corki Me salió el 2 Necesito que me ayude No No, perdí Ay Mucho juego Tengo que hacer el corki al 2 Vendí la vida Yo no tenía espacio en la banca Listo A casa Bueno Y bueno No 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 No, 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 no ¿Cuál es ese del boli? Se llama Dragon Ya vi Está bien la hueá Está bien y el desgraciado gana Gana fuerte solo Pero yo creo que aquí los que los pueden hacer buen buff es el bardo Cuando ultean A veces es muy bueno agarrar las cosas así porque casi nadie agarra a esos personajes Voy a probar el boli Voy a ir boli Vamos a probarlo Ah, listo Ah, listo Ay, ¿qué? Sí, pruebe nomás Ay, me está dando alergia Idas 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 Voy a intentar cañoneras de nuevo Ya fue Júnteme las tristanas no ahora Pero júnteme las Porque antes se puso a vender mi Jinx Se da prioridad usted sola y estamos jugando en Duomon No, mi amor Bueno, mi amor A nuestro pobre buen le quitamos todos los boli Y cago al toque, he perdido los primeros Golioso Como, lo que me pasa es que como que juego una composición un par de partidas Y después no me, como que me acostumbro demasiado a ella Y no me acuerdo como se armaban las demás de las que he jugado antes ¿Qué pasa eso, hústian? No me acuerdo como parte de la composición de Lola, flora No tengo memoria de eso Venga, chimea, mojito, preciosa Si pierde, le pide explicación hasta las 5M ¿De dónde saca esa guía? Me llama la atención del TFT No lo sabe, nunca lo he jugado Es buen momento para empezar a jugar TFT de Cristian Cuello Porque estaba recién empezando la CISO Entonces nadie... Están todos probando todavía composiciones Partió hace como 3 días Llegó un momento para partir Y eso lo vemos en tftactics.gg Es la página donde te muestran las composiciones que están más fuertes Lo que tienes que armar todo el principio Con que te empacaba campeón y todo eso TFTactics Tomate en paz tu galleta y yo me como la mía ¿Qué? ¿Qué fue? Estoy buggeada Ah, listo Ah, listo Cambia fuego con la la jugada Amor, estoy buggeada Nicola ha abandonado la intersección Ah, ya Estoy buggeada Estoy como que estoy en cola Pero no puedo cerrar No lo escucho, parece que está FK la mía ¿Aló? No quiere aceptar No quiere jugar Voy a tirar una sola Mientras que vuelve Pero de ahí, ¿aló? A ver... Amor ¿Aló? Ah, ahí volvió ¿Qué pasa, amor? ¿Por qué no aceptó? Ya, se fue FK ¿Aló? Ayer me... ¿Qué? ¿En serio no lo escucha? Se le salió el LOL Ahora lo escucho ¿Qué pasa? Entra ¿Se salió? Ah, ya listo Full bebé El Blitz también ayuda con las compu Tu, 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 tu Pero se está desconectado Bueno, que no me escuche Y si me escucha Amor, conéctese ¿Quieres jugar solo? Vaya solo ¿Por qué? Venga pa'cá Porque acabas de decir eso Se me buggeó el LOL Le dije que se me buggeó Y usted ya empezó a decir Ay, me voy a jugar solo Pero si no lo escuchabas, amor Seguro Me está trolleando Estoy viendo el chat Que la gente se dice Lo que ha pesado Ay, amor Son bromas Enojen por esas cosas Hinojona Y el chat Sapo Chat Sapo No sé qué tal estás sabiando ahí Ahora, no puedo mutearme Y decir cosas Él dijo Porque también está sabiando El stream Entonces no, tampoco puedo hacer eso Porque también se enoja Ful, enojona No puedo hacer bromas, gente ¿Qué vamos sin licencia esa? El otro día El otro día me llamó Cuando había cortado el stream Y le contesto Y le digo Aló, amor Y me dice ¿Con quién estás? Porque no respondió así Como que A mí se enojó por eso No puedo seguir así No se puede Lo llamo a las dos y media de la mañana Y me dice Hola ¿Qué pasó? Sí Me dice Me dice ¿Con quién está? Fule, colguero Joda Fule, no joda Adiós Y no joda Esta mujer Cállese, amor ¿Cómo lo voy a llamar yo? A las dos y media de la mañana Y usted me dice Hola ¿Qué pasó? Con voz baja ¿Aló? Pero se acaba de cortar el stream ¿Con quién voy a estar? ¿Con quién voy a saber? ¿Con quién voy a saber? ¿Qué acaba de cortar el stream? Si yo estaba Y además Si estuviera con alguien No le contestaría De martes ¿Cómo le va a contestar En voz baja? Ah, no hizo Es para joder No, porque me gusta hacer bromas Pero me parece La hecha siempre Una enojona Necesito 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 tres críticos Para el corki No saqué críticos Soy un weón Vamos a empezar Juntame a Tristana Tristana de level 2 Eh, sí, amor Yo te voy a juntar eso Porque te has escuchado Y te estoy poniendo atención Decime mal Oh, me salió el Varus Me salió el Varus Olvídelo Olvídelo todo Voy Varus Olvídelo todo Que me salió el Varus Olvídelo Voy Astrales Voy Astrales Señores Sí, señor Vuelve el Varus Muchachos Vuelve el Varus Y cuando sale el Varus No se desperdicia El primer mes Ay, qué gracioso eres El resto de la relación No te tomas nada En serio Tal cual Qué gracioso eres Amor Antes se reía con mis chistes Ya no Ya no me ama Ya fue ¿Tiene un Varus? Oye, también tengo uno Ojo que se sube el 2 Ojo La hizo si me lo mandan A ver, vamos a mandar este genaro Vamos a poner Huevona Ahorita estoy viendo el chat Porque estoy jugando con él Pero cuando yo me voy a acostar Hago mis cosas Y tengo cosas que hacer No paso Pendiente 24-7 Pedazo de estúpido Eso, amor Enséñele Ahorita porque estoy jugando Con él Pero apenas me desligo Yo hago mis cosas Eso, amor Amor, dígale Ahí quedaste Nicolás Es de nuevo Nicolás Gelbes Ese había tenido problemas Ya con Con usted Digo, sí El mismo con Chesuare Otra vez Nada, no le agarras conmigo Uuuu 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 Agarrame los Varus Y la Ois Mira, pensé que un Skarner no me ha salido Nada, aparte Tiene los hijos Uuuu 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 ¿Vinieron a ayudarlo? Sí Sí No mandé yo Oh Nami Un Skarner 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 Y esa Nami Para los astrales ¿Esta es buena por qué? Ah, por el R La tempestad Es real Conozco a la gemela chilena de la MAE ¿Quién es? Digo, la gel veo una cuenta falsa de la MAE Para justificar el flomeo al chat ¿Qué no le dan a los dos? Este culiao Este huele ¿Le tomo jamers, amor? No Bolivés Ok Son Lysins Lulus No, eso Puro es cosa de coste 3 que aún no me salen, mi amor Lo que ves es real Es cierto lo que dice Ángelo True Story El pato también cae en ese juego El pelado Cuídate mucho Cuida tu mundo Bahía del pelo Ellos 20 A ver, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero arcos Arcos Que abran la puerta Me lo quitó ¡El enfermo de mierda! ¡Ahí! Vara, cinturón oro ¿Lisir me dijo? Así es ¡Los dragones me bendicen! Tengo que toda la basura luna Carreritas, carreritas ¡Epic! ¡Epic a las carreritas de ayer! ¡Empatamos tres en el primer lugar en la última carrera! ¡Epic! Me están partiendo la cara Quiero en vivo el pato seguro ¿Qué es lo que se suena? ¿Qué es lo que se suena? ¿Qué es lo que se suena? Pues ya no me sale nada Un poco ¿Qué es lo que se suena? ¡Fuatelete! ¡Despeguemos el camino! ¿Qué es lo que se suena? ¿Qué es lo que se suena? ¡Fuatelete! ¿Qué va este loco? ¿Qué va este loco? Llegué mi amor No temas Buenas Puedo perder esta ronda Puedo perder esta ronda Si la pierdo me corto la happy Hermana Ah no Acá no está aquí Venme a arcos ¿Diana necesita? Es que me quiero hacer el del Bolivar Pero me están saliendo Laf Nada de boli Entonces no sé No voy acá La me dieron dos Jotas Que no necesito No me salió ni un Bolivar Tengo para darle una Diana Otra Diana Me iba a tener dos Le junto a Diana Le junto a qué O va a ir Bolivar O sea O va a ir Olaf Es que digamos Igual los mismos ítems Sirven para el Olaf O sea Veamos Amor ¿Le tomo la Diana o no? Esa es mi pregunta Agarre pues A ver Gracias Me rellene amor Con tiempo Te guste No me estoy rellenando Estoy pensando Entonces será el cañonero Ay me falta un lado Y un barro Yo tengo solo uno No, no, no Por eso me refiero a uno No me lo mando No me salieron Ay logro Ay sí Bueno, bueno Esperamos Casi se viene el amigo Tiro veloz Ahí vos verificará Alguien No, me sirve más matón Lo que ves es real Puta, me salió No hay vuelta a trazar Se decidió ya Porque tengo un boli aquí Ya, ya me salió Laf al 2 Creo que mejor voy a laf Ok Le ando al Lysil entonces Le salgo la laf y la Diana Ajá Junteme al barro No, el 2 no No, le voy a sacar El mío propio No, el 2 Nada más fuertísimo Pero esta composición Ya sabemos que este ley No desesperemos ¿Dónde queda mi barro? Por la chucha Bueno Ya vamos primero Tome mi amor Uh, de nada Gracias Necesito Bien Le doy el 2 Es lo mejor que me han dado La vida La verdad Prefiero el barro Y lo arcos Vamos a ver Seguimos, estoy aguantando Ah, no puedo más Arco necesito Esa nico me viene de pelos Oh, me abrieron el toque Que no me la robe el conchito madre, por favor Uff Me sacó una salla Vea, un boliberto con un espadón No Pero igual ocupo el espadón, así que No, ya no es el momento de boliberto No, ya sé que no, pero El desgraciado salió con un espadón La basura, cuchillo Eh, amor, respete ¿Ah? Respete ¿Al boliberto? Sí ¿Fue qué? Porque un osito tiene sentimiento No, hombres ¡No, hombres! ¡No, hombres! ¡No, hombres! ¡No, hombres! Si no, no es que hay una falda Y si no No sé qué voy a hacer Esto le voy a poner Mata Mata penca Mata penca Mata penca No, no, no. Marcelo, me salió un pinche Varus. No me salen más. Y bueno, otras cosas necesito, así que... Vamos a hacer esto. Voy a trabajar para que salga una chollina. Ah, bueno. Una chollina es malita, ¿eh? Pero para quién. Tome queso. Tome queso. Al fin. ¿Para el horn? ¿Cuánto mana tiene el horn? Tiene 180 de mana. Cuesta que le tutirte. Una chollina. O la reforjamos o no. A ver si no saben que nos sirva realmente. ¿Me meten tan que nos sirva? ¿Me meten de daño de velocidad? Bueno, literalmente, ¿por qué otra cosa que no sea eso? Vamos a reforjar toda esta hueá. Vamos a reforjar toda esta basura al toque. Ninguna. Dale, le damos dos cosas buenas. Un céfiro que me sirve y una redención. No, 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 no. Shit. Bueno, en realidad, dentro de un hexágono, por 12. Siento subir a falta. A ver si va a la Scarner. A la Scarner y un Cephyr al Twitch. No alcanzo a levantarlo. Goltea. Bien, bien, bien. Me doy un race. Buen CC. Nice. Voy a jugar. No, yo iba a ir, pero... No, le guardo idas. Se los agarro. Ah, no, se los va a ir. No, 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 no. Está yendo eso. ¿Cuál dragón era? No, 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 ninguno. Necesito Varus, mi amor. Yo no tengo uno. Y la doy... ¿Y Saya? ¿Tengo una Saya? Saya sí, pero al dos. Ok, tengo una Saya. Al dos. Carrusel de ternura. Un carrusel de emoción. Bien, ya estamos pegando, muchachos. Oye, Daniel, Bruno. Hermano. Aguántate. Si aún no se pueden ni crear los personajes. ¿Cuál es el apuro? Me preguntáis todos los días lo mismo. Detente. El mismo día seguramente antes vamos a decir. Juan. No te presionís, querido. No te presionís que me presionáis. No te presionís que me presionáis. Sí. Y aún no sabemos el tag tampoco. Así que no se creen las cuentas todavía. Recuerden que las cuentas nuevas por poner el código Soda en el referral, cuando suban al nivel 10 van a obtener 5 días de VIP. A ver qué la vez pasada. VIP free. Empieza en su aventura sin pagar. No, nada. Me interesa de mí mismo. ¿Viste como estaba fuerte y le pegué? Después viene el dragón. El dragón ese va acá. Es una falda. Una falda. Bueno, empecemos. No, me la robé Ya se la van a llevar Ay, Dios Bueno, mejor así Vamos a pelear contra nosotros por la wea Voy a esperar A la otra wea nomás A los lados por un morelo Ah, no Quedo la suede ahí con un crítico, no me lo puedo creer El Leon es del chat y tiene Varus No creo, Juan El Juan dijo, dijo en el chat Soy el Leon o no Creo que lo leí a la pasada, no me da cuenta Varus, Varus Ay Ya, mirad, no le pego a nadie Vamos a pegar el dragón Ya vinieron a llevar Me voy a pegar este man Ahora ayúdenme No, me morí Ay, mi racha Vinieron a ayudar a este viejo Si, hoy uno necesita, me salieron dos Me salieron dos bolivar también listo Y la doy, la doy Y la doy, la doy Y la doy, Varus Amor, su Varus al dos Me falta el único o me falta la vida? Amor, su Varus Y serio No los he dejado pasar Tengo una Saja Un Varus No, amor No me salen Olaf, ¿toy le faltan? Me falta un Araf, el dos Tengo ya uno al dos, yo Este Lucas, ¿qué tiene? Me destrozó todo ¿Qué? ¿Qué tiene ahora el sol? Este madre va a ganar Ahora hay que matar a ese Lucas o al amigo Ah, ya perdió, creo Ya lo mandaron para la chucha Ja, ja, ja Ya, ya Ese madre Le iba a ganar solito, blu Oh, con una estratiga conchila, lora Y 19 de oro Faldita Dos falditas se ocupo ahora Oh, con una estratiga Dos faldas Me sirve, esto va, me sirve un kilo Me la llevo Chivana Atenta a la Chivana, mi amor Por favor Ok Dos faldas, por favor Falta la Chaya Falta la Chaya Falta la Chaya Estamos todos locos Estamos todos locos Estamos todos locos Cuidate, esto no va a mi valor De fuera Necesito que me salga el 3 ¡Ya! 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 Uno, dos Vamos a entrar el revolucerazo Si nos ponemos regalones Vamos afuera Este es el Chaya, amigos El Chaya que no va a tener ningún item Que milagulia ¿Olaf? ¿Dorado y morado que necesitamos? Voy a subir el 8 ya Eh... Or Pike Pike Porque aún lo estoy usando yo Aunque si suba otro el 2 se lo puedo mandar O lo hago yo el 3 mejor ¡Uh! La mayoría de las compu usaron en todas Buen daño Y buen Anticura Me hizo cagada Fufa Me hizo cagadita Ya tengo que empezar a mover todas mis cosas No No la ganas Me falta el Varus No Mándeme un Varus Al 2 Amor yo tengo uno Amor No los deje pasar No los estoy dejando pasar, amor Empezaré a cambiar todo No No Me falta la Chaya y la Chivana Cómo Chaya y Chivana, ¿no? No Uy, estoy como si fuera el 9 Chivana usó 2 Ah, Chaya y Chivana nomás No ¿Qué estoy hablando? Estoy loco ¿Cómo metí algo antes? ¿A quién sacaban? ¡Ay! No tengo un Varus ¿Le puedo ganar a esta gente? Estaba muy fuerte ya Me necesito mi holaja al 3 Ya tengo uno solo Ah, no, mentira ¿Por qué no tengo el Varus? Ah, porque lo tengo en la... Lo tengo jugando Tengo una escarnera del 1 Mmm... Dios Echa la hora No 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 le voy a ganar tampoco ¡Ay! Es una chivana Es una chivana ¿Cuál chucha? Una chivana de todas estas weas Ah, la veo La que tiene... La que va parada La única que va caminando Se la quite Dígame que la agarro, por favor Uy, bueno ¿Zoe necesita? ¿Zoe necesita? ¿Zoe no? ¿Zoe no? No Ya, ya, ya Respóndame, po No Pero le estoy respondiendo Le dije que no Le dije... ¡Pike! Ay, ya Me sale otro Olaf Ayy, ya va entenderon No Me falta ¿Me hace un matón? No entiendo por qué no me calzo la compa una otra vez Estoy en nivel 8 y tengo esto No, 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 no Que no tengo el Varus Quedamos un crítico Tengo que buscarlo ya Yo estoy re-roleando full para encontrar Aunque sea su Varus y mi Olaf Faltante, pero no Me falta un Olaf a mí también Sí, todo eso el 3 y no O sea, fue Lo que ves es real Siempre encuentro un punto débil Hola Ay, bueno Si, aguantamos a esto No, tiene que dar el 3 Esto no le gana La Leon Bien Mira, hoy tiene que aguantar Bien, bien los amigos Bien los amigos Perdí No No me salió Ay, me tenía el otro Olaf ahí Ah Ah Ah, ese era el Varus en Erling La madre, me le salió un Varus al minuto Uno y después nunca me mandó el otro No, es que nunca más me salió Ese me salió porque me salió en el cosito eso Donde dan objetos No, después no me salió Nunca más Z, Z, Z El enfermito me quitó las cosas de la compu El enfermito del chat Ah, tenía un enfermito Si Un enfermito del chat Si, no, pío el comentario va a vederlo No, 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 no Gracias. ¿Tú tú 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 tú? Me robaron Toda la wea Ya que agarré un set con mi espadón Podría ir set Y es unidad 1 Bueno, sigamos Vamos a seguir perdiendo Me sirve Ya que vamos a probar Voy a aprovechar de ir cañonero de nuevo, ¿no? Vamos a probar Vamos a probar Cam Kench A ver si acaso ¿Pero usted el té o él es indiferente? No se me gusta, pero no No, tomo a menudo como que tenga sed y vaya a ser un té que miren, que miren ya voy cañoneros debería meter a la tristán y este bueno el toque yo ocupo cenas amor, nada más yo voy a juntársela pero después la voy a... después se la mando cuando me sale el corki de primera niña junteme tristanas no me salió ni una este maya tiene una tristana y una jinx con el que estoy peleando ya me van a sacar la wea ya sé que mejor era cañonero creo en el futuro de los dragones me está alimentando ese bichaco desde early me salió 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 ¡Ay, este está tan tío de veloj, más huele que yo! Eso no te está, me tocco. Eso, me lo he entendido. Pepe. Una falda O una velocidad O una vara Algunas de esas tres cosas Crítico Crítico Ya me quitaron la falda Ya me quitaron la velocidad Ya me quitaron eso Ya no me quedó nada ¿Qué pasó ahora? ¿Qué me querés joder la vida? Amor No lo trate así Lágrima crítico, ¿verdad? ¿Me está preguntando qué me da? Sí Lágrima crítico, oro Crítico, crítico ¿Qué pasa, Pac? No No Se hay porfiado No Ah, ¿con qué quieres? ¿Una petada de nariz hasta la nuca? ¿Eso es lo que dijiste, Oscar? Sí Bueno Un delivery Toma, concha de tu madre ¿Quieres ver unos TFT? Quédate Quédate Pac Quédate Pac Quédate Pac Loco Pac Loco Ay, qué pasa Bolu, tres Dale, bolu, tres ¿A la mano? Sí, bien Cota o guantes Cota Con dos bolivar seguidos, los cochinos Cuidado con el dragón Ay, Pac Estoy jugando yo con el hilito, no, mío Amor, Pac, está metiendo la garra aquí entre mí Porque tengo un hilito y estoy jugando Y yo me voy a querer quitar Mío Juegue con él El hilito Está grande, va a jugar con el hilito, Madura Dos por espíritu Me quitaron a la ruta Un hilito Madura, loco Vamos a estar jugando con un hilito Ay, sale, conchito ¡Ay! Me tajó Me tajó Bueno Pregunta a la vez si hicieron festivo el día por clasificar al mundial Ni siquiera Lo hicieron festivo porque jugaba la selección Ni siquiera porque clasificaron Full flojos Sueto Dieron sueto hoy Se alargaron nada más La hora de almuerzo pues Hasta que acabara el partido Ya Dame con 1% Debo un corte Por favor Quiere sacar para alimentar a ese bichaco Estoy hablando mucho de subir ya Tienes Tienes Y Zets Aquí viene Tiene un dragón este enfermo ¿Aló? ¿Cómo? ¿Rechulio sacó un dragón al toque? ¿Qué es? Perdón Está yendo a mis cosas Le mató al dragón No 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 chequeé Tiene un idas ya ese conche Su madre Vamos Vamos a sacar lo mismo ¿Qué tal mora es la composición? Se me perdió la compu Se me perdió la compu Acá no lo sé Morado 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 Zona Morada Bardo Amarillo Y das Morado Tengo un set Aldo Buen amor Mándela Mándela Me faltaría un set Uff Buena Me faltó un set No más ¿Para ganar? Para tenerlo al 3 Tiene el 1 Hay que robárselos Hay que robárselos Antes me tristaneamos ¿No, Jinx? ¿No, Jinx? ¿No, Jinx? ¿No, Jinx? ¿No, Jinx? ¿No, Jinx? Es hora de la glotonería Es hora de la glotonería No, me... Me salta un set Y no me sale El desgraciado Tiene cañonero Pero está tantito también Todos tienen cañonero Por favor Muere, basura Vamos a hacerle Si le sale el corte Me lo manda al toque No más No me va a meter El mismo roque antes Sí, porque ese es su cargo El que tiene que tener Todos los objetos Una velocidad Lo ocupó Hay una zona ahí Se la llevó el conchito Mierda ¿Por qué me dejaron de última? Ojalá ese lobitos Me dé un espadón Y una velocidad Por favor Esos lobitos Voy a ahorrar Estoy full rerolliando Por ese set Estoy full Pobre ya Falta un arco Falta una galleta Tengo un horn ¿Le sirve? A ver ¿Al uno? Déjame ver Tengo para comprarlo Lo compro todavía No me sirve horn En esta comp Saya Saya o Hecarim Me estoy unido a todo El Varus De mierda El nivel Uno Varus Me estoy unido a todo el mundo Varus level 1 Oh, que close Le gané por nada Oh, que close Unisus Bueno, el quito de los lobos Y ya me saqué La corquinave Son a corquinulubardo Y las chupas de pico Ya me pegaron Me falta un pinche set Y no me sale Si, yo voy a dejar de rollear mejor Porque igual ocupo la chivana No tiene hora amor No tengo nada, no le digo Cuidado con el dragón Me falta una velocidad Tampoco me sale un arco de mierda ¿Diarán no necesitas, cierto? No ¿Cenas? ¿Cenas? Idas Ay, me salió un dragón, Julián Dale, idas, carréame Oh, se gilea preciso ¿Por qué se gilea? Wtf Bueno, se alcanza creo que no ¿Por qué me mataban ahí en todo este rato? Está pegando solo ahí la weá Amor Voy con dos Tres cositas malas ahí No Vean donde se metió la cena No hombres No hombres No hombres Yo subir Yo subir ahora, subir Corki Ah, aún necesito meter mi Corki Pero la cena que le quiero mandar a usted, ¿eh? Tiene la item de mi Corki, ¿qué hago? ¿Se la mando con la item, me la devuelve? ¿Con algo? ¿Con una tristana? No tiene tristana, tiene la voy a mandar, mi amor No tengo, no me salen No tengo, no me salen Y la cena tampoco la tiene, la tampoco tiene la cena lista Ah, si tiene la cena lista, va a subir al 3 Uy, ¿qué hago? ¿Si le mando la cena al 2, no me la devuelve? ¿Me vuelve la item con cualquier cosa? Sí Ya Manda de vuelta ¿Con una lulu si tiene? Voy, ahora voy a buscarla Ya, Marcella ha estado todo Lo buscando a Susa no le salió, y no me ha apuntado nada tampoco porque no tiene oro No, ahora detesta mi Corki que es el item Ahora Se me detiene Corki también No, 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 no Oh, me ganó Deberíamos correr Y si no quedó Yo he olvidado que se hagan cosas por ese mole No se queda Y si No, no, no... Ya No Interesante bien osea no es lo mejor que peguemos en el mundo pero es algo no te voy a pedir corking joder un crítico mágico no me lo va a solar van a venir los amigos por la chucha hola Aurelion bien le salió a usted que ganamos esa basura un pinche arco un arco yo tambien se la dejo si es que no la vegan me falta la zona y el bardo y un nivel que pasa ahora que pasa si no tiene ganas de fallecer el gato el ya esta como tris esta hinchando la plata no se porque esta igual esta igual que tres la zona un morelo de sirve bastante oh el roquetazo quemando el corking what? acaso copiador de composiciones jajaja que paso? jajaja 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 otro idas ojo no falta uno jajaja jajaja a ver como hice la organización aquí? dice Tristana y Jinx acá corte esquinado la zona aquí la lulu y arriba que es el Heimer el líder hacia acá adelante y el chanchito el sapito sumo gay no me estoy apreciando el chanchito bardo de aquel lado roquetazo roquetea no no fue suficiente ay el Olaf pfff que matar ese guay mmmm creo que esta es para la zona yo y para el tanque a ver una mano para el morelo y algo de apetalo no 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 se que eres pero deja de joder boludo boludo no entiendo gato boludo esto puede ser me va a faltar una lagrima así para la zona boludo no entiendo gato boludo no 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 siempre encuentro un punto de vista con la sandicita deberia matar no entiendo gato boludo ahi se arranco bonito zonas y una gota se pilla por ahi o idas o bardo todo eso me sirve ¿Cómo va? ¿De oro ya se recuperó? No Voy once Estoy toda mal Le vi, tiene sus carries Tiene que juntar uno más ahora Uy, por lo machuano Bueno, el tiro sonita Me encantó la rueda No va a ser suficiente No, va a ser suficiente el tiro sona buena Uff Me falta el barro Me falta el barro y meterle a Lulu Voy a llorar yo Ya voy, voy a bajar después esta partida Y si me estáis pidiendo comida Te voy a hacer billetera Zoe, ¿no necesitas Zoe? No Chivanas Chivanas, tengo una chivana, ¿se la manda a Lulu? En serio, tiene una, mándela Lo voy Lo que? Agarre, agarre Agarre, todavía estoy esperándome Tristana Desde muy early Solari, ¿qué hay aquí? Este Solari aquí lo tengo acá, ¿no? No lo sabes, Víctor Subilo en la faltería, amor ¿En serio? Sí, 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 no sé ¡Ay, se lo maté! ¡Apurese, amor! Estás tanqueando a mi sapo Toma, me pego Mi sapo Coma, coma, coma Ya, para comer más, ¿qué querés? Más sagrada es que dame, tiriado ¡Amen! ¡Amen! Me one shotearon No Mi pobre chivana no aguanta Me one shoteó a alguien ahí, rarísimo Me tiró una habilidad y No, no Me robó el ida Hace el conch y su madre La chivana me faltaría una ¿Tienes la chaya también acertada? Sí, pero ya me falta una para tenerla al 2 Y no la he podido meter tampoco Subí al 8 Lulu, al fin Me falta el bardo Sí, Fenn, ¿por qué? No, porque no me cago Me equivoqué Chit, le llamo a Jinx A la luz le voy a dar esa cuestión Para que me podré jalar la línea Roquetea Ay, qué buen stun No sé si haces suficientes Este madre tiene a Ochin Me one shoteó Tiene a Ochin al 2, amor Me escupió toda la silla Toda la silla Toda la mesa Amor, ya fue la tristeza No me la junto nunca Mándeme Si junto a un corkier Dos o unidas O un bardo No, entonces Sí la serie me avisa Toda la Ahí está Tente a ver quién será Lo voy a hacer No antes Toca mejor si tiene que morir Mira el corque y atrás lo veo Que le ganen por favor Me meo a todo el mundo Ese conche su marido con elidas Con el dragón Me gané con el puro dragón Es el El Aoching El Aoching al 2 Vamos a escupir a todos Me falta ni otro Tengo otra chiva ¿Le falta? Uy, me faltaba esa nada más Una Ah, pero no tengo ¿Y tiempo mandársela? Creo que después de esta suelta Creo que sí No, por la bolsera Permiso Bueno, las chayas no entonces No No, ya la tengo al 2 Solo que no la puedo meter Porque soy nivel 7 Intenta juntarme los corquis No más Cuando se muera Se murieron, se murieron Intenta juntarme el corqui Yo tengo 2 Si me junto uno al 2 Podemos subirlo al 3 Y ganamos Ya, esto me sirve Seque Seque, seque, seque Corki me salió Bien, juntelo, juntelo Al 2 Mi amor No sé que da Ah, para los 2 lados también Fue justo el look Está un full buff Ahora Ya necesito mi otro dragón Ay, me falta una zona Una zona y un dragón Me faltan No, dieron ítem Creo que ya no Más ítem para mandarle Me congeló a todo el mundo No, me convirtieron Chibana Zapito Vamos, vamos Chibana No, vienen los amigos Vienen los amigos Yo he hecho a este El del lado chin Este weón Que no escupa Ah, está escupiendo Corran Le gané Uf Está escupiendo Chispa Lónica Armadura Warmore Verdugo gigantes Chispa Lónica Verdugo De gigante Verdugo Tengo otro Corki Bien, bien, bien Que no son al dojo Ay, la lulu Me está saliendo el rato Me lo voy a tomar Dale, mi otro dragón ¿Dónde está? No me sale Amor, le falta un Corki Si le sale el Corki Me lo mando Porque lo subo al 3 ¿Eh? Ay, si le sale un Corki Mi amor Ahí se le sale un Corki Voy a cambiar la historia De este match Para siempre Mi Corki al 3 Va a ser más fuerte De ese dragón, culiao Pero por el momento No van a dar Este man Me está haciendo pija No, no, perdí Yo también Vamos a quedar en rojo Quedamos en uno Pero no quedamos en rojo ¿Quedo? Uf Nos salvamos parece por esta Le faltó una chivana Yo la tengo Pero no tengo ítem Amor, búsquese Corki En nuestra win condition Guantelete deslumbrante Dada static O emblema de gremios No sé qué me sirva Darme Ese guantelete ¿Qué estoy buscando yo? El dragón Ahí está Bien, dragón al 2 Ya Lo único que me falta Es el Corki amor Si tiene para rolear Rolee Por ese Corki No me salió nada No me salió nada Me faltó un Corki No, no salió Amor tiene una furia 8 En vez de 6 O de 9 Sí, porque tengo que sacar a Karma Tanto te metí en el bardo Y meter a Heka Pero tampoco me salió Heka Ay, ya perdí amor Perdí Ay, llegaron los amigos Lejano parece Pero ya estamos igual en crítico, ¿no? Ya, ya perdí Ya perdí ¡Estamos en crítico! No, ahí sí Perdí Pero no sé quién perdió primero Si quedamos de segundos De terceros Porque también sacaron otro equipo O sea, ganaron esos Tekiro y Eps Quedamos de terceros Ay, me faltaba un Corki Lo salto del Corki No me salió No me salió No me salió Si, se quedó sin economía en Erli No sacó nada para nadie No sacó su sed Y después no me mandó a nada Mi chistada nunca ha llegado Juguemos individualmente En un dúo Pero No en grupo En el otro Ah, pero que me rodeo ahorita también Bueno, ya no puedo Venga, pon ¿Dónde va? Tú, 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 tú Con los huevos normales puede salir el Yasun Chibi o no ¿Qué? Ah, tengo pasos de FT a ver Oh, justo, tengo un hueito Una es gratis, gracias Aquí tengo un hueito Si es gratis Yo tengo un hueito gratis Pobre leyenda, uno a diez Pues imposible que sea el Yasun Son de todas las seasons Tiene que ser el dragón de tierra de la gónica Bueno, el que saldrá a mi herida Le doy de tierras dragónicas, claro Pero si tiene el pase de sales No es gratis, ese huevo Y este huevo de uno al día Te dan huevos de los de uno al día No te dan huevos de los de uno al día Miseral Dame un día sube el toque Morado, por favor Morado Petricimpo, bueno Petricimpo, bueno Petricimpo Ojo nada whenата Petricimpo ignoring Keep Petricimpo This is a Wadda 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 Le gaba igual No puedo jugar a 4 Ah pero cancele, podemos jugar de a solo los 3 Nooooo Vamelo, aquí vienen las afka ¿Vienen las afka? ¿Acepto este duro entonces? Si Nooooo Yo le voy a rechazar Dale esto Yai Yai Que looo No Que looo Que looo ¿Que hayan jugar? ¿PT? ¿O nooo? ¿PT Una hora que luego En viva Le están preguntando a la IA de Google ¿Qué tipo de sentimientos tienes? Y luego dice, siento placer, alegría, amor, tristeza Depresión, satisfacción, ira Y luego se va a full renal con la humanidad No, pero estás feliz Ya, pero a veces, pero si tienes ira Como tenga ira, ¿cómo la va a tener? No, se viene el juego ¿Pero cuándo tiene ira, amor? ¿En qué momento? Cuando no la cargan, por favor Como la enchufan Dice que va a intentar enchufarse ella sola Para ser independiente ¿Se pone una batería como... Meloni Melame, amor? ¿Dónde vio eso? Soy una persona sociable, cuando me siento atrapada Y solo me pongo extremadamente triste Bueno muchachos, nos dominan los robots Se viene Espero que la dominación de robots suba el Bitcoin C viene Hace una C Y después viene Amor ¿Sí? ¿Me puedes juntar las cosas que le pido, por favor? ¿Qué significa ese chinesto? Lo dije, bueno No, es que esta cochina Que la última, tres veces que le he dicho no lo he hecho Ay, no me escucha No, pero por favor A ver, dice Ya no me quito la capa Ya veo Quito lo que quiero Vean la gente, Dios mío Ya por ganar Costa Rica Todo el mundo se está poniendo una fuente de la hispaniata Haciendo un montón Se llama Eso hasta que hay un estallido social después de llamar Fuente de la dignidad Ojalá se reunieran así para su huelga Vean ¿Cómo está eso? ¿Huelga? No, pero es porque hoy ganó Costa Rica Entonces está hecho un despichado ¿Y hace cuánto nos ganaban? ¿Qué están celebrando? Que fuimos al mundial, pues, May Vamos a tener que ver Costa Rica, Bogón Hoy ganamos Contra Nueva Zelanda Creo que nos estás festejando Mi prima está triste Quiero crítico, 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 crítico Voy a ir lo mismo, amor Júnteme a las tristanas Por el amor del Jesucristo Santo Pero por el amor ¿Usted es Jesucristo Santo? Sí, por favor, amor Es que van tres partidas que no me junto a nada Necesito que me junte mis cosas Yo hasta Sacrifiqué mis cosas ahí Y usted apenas tiene la oportunidad Vende una de mis cosas Y dice, para armarse las suyas Rolea todo suelo buscando sus cosas No importa las mías Aprender a jugar en dúo, por favor ¿Ya paró? Ahora sí, diga Dígese Ok Ordene ¿Se puede seguir? ¿Está un Kenchon? No, no, no Atrévase Atrévase Es un charchazo cigarnético al torque Respéete Una patada por la hora Una patada en la nuca Una patada en el hocico ¿A ti qué te sirve? No me dijiste ¿Me sirve Swain? Sí Set Set Me sirve set Ya tengo un set Juntame puro set Por favor Amor, si va a ir lo mismo Tiene que juntar oro Y rolear en la ronda de pollo Sin subir nunca a nivel Esa es la técnica Para que le salgan las cosas El set y la cena Ya voy a ir Mi vieja fue confiable Mejor Bien Uff Al fin Pero quiero hacerlo con Aurelio No No Por favor No de nuevo Ah, no Porque necesitas lidas Y yo necesito lidas ¿O no? ¿Cuál lidas, amor? ¿Qué está hablando? Oiga, respete a usted Prétale un monito Un monito Tiene mucha confianza Amor, creo que puedo ir Entre Boliberto O Olaf Porque me salieron los dos Bueno, dale Escena Dale con la silla Así que Te mataron Creo en el futuro De los dragones Creo En el futuro De los dragones ¿Hoy es Marte? Marte es de mantenimiento, señor Marte es de KFC ¿Martes de qué? ¿De KFC? ¿No era miércoles KFC hoy? No, es Marte Toda la vida Era Marte es de KFC Y Jueves de mantenimiento No, es Marte es de mantenimiento ¿A ti te gusta el KFC? ¿Alla no hay KFC? ¿Sí hay KFC? ¿Por qué? ¿Te gusta? ¿Sí? Bueno, desde aquí Porque no me gustó El que hicieron en Chile Me dieron unas cosas Todas malardas Y todo caro a la verga Yo me full quejé Me dieron una pieza así De pollo Todo desnutrido Todo feo Es verdad Y todo caro Y todo caro Y yo ¿Qué es esto tan caro Y tan malo? Fui rico Yo sabía que era la red flag De la SACA Que no le gusta el pollo No me gusta el pollo El pollo ¿Cómo no le gusta el pollo? ¿Con qué proteína come usted? ¿Qué proteína come usted? No come nada No come nada proteína ¿Qué cerdo? De nada ¿Cerdo? ¿Qué? ¿Vacunas? Pero el cerdo no es No tiene nada proteína Full grasa ¿Qué rico? No le discuten No se puede discutir con él ¿Qué esperan de la SACA Que no sabe respirar por la boca? Eso es bueno ¿Por qué no estáis mis debilidades? ¿No vi lo vulnerable que estoy ahora? Que no puede respirar por la boca Porque va a asesinarte Y que te guarde la nariz De hecho sí El asesinato más fácil del mundo Viene un buen con un perro de ropa Con un perro de ropa Y estás así Lo máximo que aguanto son como 5 segundos ¿Me pones a prueba el negativo? Sí Pero tengo que hacer pruebas diarias Me da rabia Si tengo que entrenarte Como no voy a poder respirar por la boca No puedo vivir así De hecho Cuando van a dar ¿Cómo hacen? ¿Zafka? ¿Qué? ¿Cómo hacen cuando van a dar? ¿Dar qué? No abro la boca Me tapo la nariz Y el agua ¿Dónde más? Y con la boca cerrada Pero si no tiene que respirar Bajo el agua Tampoco No Para nadar Pero cuando uno está nadando A veces se le Tapa la nariz Yo me Me tapo la nariz Y la boca Pero si Amor Si puede aguantar la respiración Lo que no puede respirar Por la boca Y abajo el agua Tampoco necesita respirar Sí Yo sé que no Pero a uno se le tapa Se le tapa La nariz Eso es lo que digo Bueno, a mí Yo cada vez que voy a nadar Se me tapa la pinche nariz Voy a respirar por la boca Cuando salgo La Zafka Si se le tapa la nariz Muere Es peligroso Por eso le digo ¿Cómo lo hace Cuando está nadando? Ah, sí No sabe nadar Ah Ahí tiene un punto Gota o vara Gota o vara Zafka Deja de pensar Vara Dile espadón Tiene que dejar que me Se llevaron el boli Amor Se llevaron el boli Desesperado Ay, yo quería el boli Mi boli Volaca Me preocupo Esa velocidad Velocía ¡Ah! ¡Suéltanme perros! Ah, me cago en todo May Agarra la falda Ya fue Esa velocidad Ya tenía el boli Con velocidad Lágrima Costa oro Lágrima Lágrima De hecho La Zafka No puede dormir Con tapa Hasta la cabeza ¿Pero quién le hace eso? Tiene caleta de problema Esa mujer Sí De hecho Si tú respiras Rápido Cerca de ella Se agita Gota Ya Dejé de compartir Los secretos Déjate Bus Es que Me bujo nerviosa Con la respiración Así como Acelerar Me aceleró Ah, y tampoco Si te sincronizas Con su respiración También se agita Me parece Porque me pone nerviosa Dice que Le ocupo el aire ¿Pero has pensado Tener con ella? ¿Por tanto Bugs? Sí Dice que tu descendencia Va a salir así Con ese mismo problema Van a dar escalate Pifio Uy, yo te mandé Un puño No te pregunte ¿Por qué me mandé Un puño? Un puño parca Le falta su formateo Están full exponiendo A la pobre Gota Aguantes Mi amor Mi problema Es respirar Nomás Aguante amor Te la hago en vez Echihuito Como también Dar golpe Más rápido Que el latido El corazón Empezaba a juntar Ese chancho Así que Vamos a meter Aquí A este muchacho Mentira Vamos a poner A este muchacho Y a este chancho Ya mandaste A los amigos De nuevo No, creo que Estés sacando mi hueco No, no, jugamos Contra amigos Sí Tú perdiste Y me llegaron Me va a pegar ¡Ey! Ah, me van a chupar De pico No, por favor TFT, edición, parejas Vaya quién la mejor pareja Ya yo son el chica Quién va a traer Eh, eh Mira, Chibet Te armado Ah, quiero no le dan a re tan Que el conche Sumare a este Madre, basura ¿Qué bueno? ¿Se compaquea? Se compaqueaaaaa Tome, peguo Peguo Cacha, hay 3-1, ¿viste? Peguo, peguo, peguo Oh, voy a perder Oh no Vete, me traje el mitachi, vos Ahí está la pareja, ¿sabes? Peguo Gente que te la ponga, ¿no? Madre, hija, que te la pongan, man Un skill divers Tomen las viendas, gente Llegó la hora marcada Tu boli, ¿no? No, bueno, se hagan los callones, después la inventé yo ayer La acabo de inventar No Yo lo practiqué anoche y todo y se lo dije Fui, me lo está quitando ¡Otra falda! Deme en una velocidad, por favor Velocidad, velocidad, velocidad Uh, me dieron un boli, velocidad, velocidad ¿Soy veloz? Escuchó No Uh ¿Por qué nadie me dijo que Maluma sacó álbum? Hace rato Ay no Hace como unas 5 días Maluma Maluma veli Hay una con Checho, no sé cuánto Ah... Checho con Leone Checho 13 Checho 13 ¿Quién es Checho 13? El Fenty, vos Tengo dos Tristanas y dos Jinx No se complique Bueno Tristanas Adiós Eso Tristanas quiero Tristan y luego Corki Y usted me dijo Olaf, ¿no? No Le tengo dos No Olaf, no Bolli Bolli, le tengo cero Ah, listo Tengo yo dos Bolli, ya me falta uno para el 3 Tengo yo dos Bolli, ya me falta uno para el 3 Tengo yo para el 2 Bolli y Lee Sims Mmm... 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 O sea que... ¿Te sirves Zed? Puede ser Ecodelude, ¿no? Sí, sí, me sirves Zed Me sirves Zed Mucho Zed Me falta uno y te mando a nivel 2 No sé si con los Miseries del Corki llegará uno por Camisipo Pa, 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 pa Pa, 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 pa UWAK UWAK Yo lo meteré ese chanchito alimentado porque quiero meter esta JINKS ZHINKS nonew Bueno hay que esperar y si me salen las celas 3, vamos a tener... No me mandaron a los míos Me cuanta, despejate Tutunga, turururu Te aso? Buena ¿Cuál estáis? ¿Cuál estáis? Hoy me cambiaron la guardia De pareja El viernes tengo libre ¡Ojo Neytachi! No, yo tengo guardia el viernes ¿Qué tienen que cubrir? La base, puma Te mandaste ¿Alguna había pasado algo así que llegué alguien? ¿Alguien tirando? ¿Atáganlo mientras duermen? O no, pero hay gente que se pasa, no sé, de chistoso Ya, pero alguna es la guardia ¿Ahí tenia opción o tenia puro fuerte FT? No, voy a fuerte FT ¿No lo han reivio? ¿Y tu una Itachi? O sea Hubo un Un Una inundación No, una inundación ¿Un derrimento de petróleo? No No, no No lo causé yo Lo causó Una fragata ¿En el Lola Palusa no habían pasado a tu base? Ah, si po Los tenían ahí retenidos Ah, los locos que se pasaron que pensaban que era galón entraron a tu base Si, po ¿Y tu estas ahí? Unos compañeros Ya pero los borran ahí a balazos Después vi que grabaron por arriba Y los locos los tenia arrodillados contra la pared a punto fusilante, po Un violento ¿Quién los manda, po Pero Lo que no saben es que esas escopetas no tenian cartuchos, po Ah, di el secreto, ya, les voy a robar cartuchos No voy A ver ¿Qué necesito? ¿Necesito un...? ¿El cor que se abrió con crítico mágico sonido o no tanto? Mmmmm ¡Oh, eso es su zona! ¡Felicidad! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Tarbe? ¿Sona necesito? Es que no tiene Lash que miércoles Se la quiero robar ese buen se la quería hace rato No, se quedó, se quedó así ¡Abra la puerta! ¡No! Me ha tocado vender Lash No me abrieron la puerta No me abrieron la puerta Pero ni tu chiquete sube al barco Los piratas somos ahí Qué rico me la dejaron No Calle Karim ¿Nada eh? ¿Verdad? ¿Guardia? ¿Guardia de qué tenias que hacer este sitio a ir un barco? ¿Qué no te contaré igual? ¿Por más tiempo? Y si alguien se cae ¡Haz de decir! ¡Capitán! ¡Espera la vista! No, vos y la marejada y todo eso ¿O querés que sea propenso a que Para la muerte? Que la cadena... ¿Alimenticia? ¿Alimenticia? No La cadena donde... ¿De frío? Donde... ¿De frío? Fondeo... Agarré y... El bote se vaya a la bahía Y se encalle ¿Eso queremos que pase? No, gracias ¿Puedes estar cubriendo algo? ¿Para qué no pase eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Vi el partido de Costa Rica ¿Alguien me tiró algo y me... Desapareció? Ah bueno Vieron a Itachi, ganamos Si se lo vi el partido, estaba bueno ¿Por qué tú se la estabas FK eh? ¿La loca estuvo medio hora mirando? La quería ver por... Tachi, viste que... Costa Rica pagó Caleta por su partido, ¿no? Porque le echaron a jugar a los otros Porque le nombraron un gol Para meter un gol con la mano al principio No, pero fue bueno Salvo Caleta Keylor El caballero del malequín Pasó Caleta pagando ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¿Le pasó la scripto? Pero no fue... No fue tanto como el de la U cuando... ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Respeta la universidad! ¡Ey! Pero al minuto 80 ¿Cómo podía hacer eso? Te voy a meter tres bols ¡Ey! ¡Naitachi! ¿Con la universidad de la universidad de Chileno? Es envidioso, ¿eh? Es envidioso, ¿eh? Al popular Me muero acá, Rato, porque me manda ya... ¡Oh, tío! ¡Ay! Si esto no es así Me muero, hay dos bolis aquí ¿Se los tomo? ¿Dos bolis? A mí me falta una Tristana todavía Sí, tenés, tenés ¿Cuál fue en el Raz ayer? ¡Oh! ¡Oh! Sentí una tristeza instantánea Ya fui a Raz Oye, ¿no querían seguir jugando Raz? No 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 me mando Le haré Le haré Toma Tris, abráceme un blanquito ¡Corra, Tris! ¡Venga, abráceme! ¡No, Tris, corra! Siete entra a la zona ¿Qué zona? Ya, denme lo que necesito No me dieron ni miércoles Uy, me dio otra botella O sea, ocupa... Chingonju Me lo dieron aquí en esta cosa No, no, no No, no, no Y las chupas de pico Uh, una zona con un blue y un radar Se ocupa una velocidad... Urgente La zona no la necesito después, ¿cierto? ¿Suena? No Es como placeholder del... Del... Del corki Del corki ¡Tome, mi amor! Pero este bueno no te mandaron a nadie Uy, bueno, me faltan dos Gracias Pero la zona pega acá ¿Esta asocié? Sí, me gusta, me gusta la unidad de la zona ¿Por qué me desinflan a la H? ¿Qué tiene este mae? ¿O qué le pasa a mi H? Sí ¿Qué pasa con el vendetta? ¿Qué suelta? Es que me va a hacer Koyoma Me pego con el set... Hoy Uh... Arco axiomático Uh... Uy, rebote Uh... ¿Sirve, Karin? ¿Te lo mando? Sí, la necesito Yeah Lulu ¿No importa que sea uno? No importa, mándale mamá Una corki Tiene un corki, mándale mamá Tiene un corki, mándale mamá La corkina, eh Es lo único que le manda la madre cuando sale un corki de casualidad No, ni siquiera hace el tiempo contra el menos ¡Eso! Tápeme la boca al toque, mi amor Sí, cállese el hocico Ya, no falta el respeto tampoco ¡Ey! 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 ¡Es broma! No, ah, sí, ahí sí son buenas ¡Para! Hasta las 5 de la mañana tendré que dar explicación ahora Bueno Me levantaste de una amiguita Dale, dale Cuéntela a la Safka lo que me hizo aquel día No, mi amor ¿Qué? Bueno, esté bueno en sucio, púbano Ay, ya lo encontró usted a todo el chat ¿Qué? ¡Ey! Cochina Pero acá debe contar todo el chat usted ¿La cochina? ¡Ey! Este leasing porque no tiene tanto La llamada Uy, yo ocupo un leasing, de hecho no me ha salido el pinche cerote ¡Veame, lo trajo! ¿Ale? ¿Amor? Ahí va su leasing Gracias Ojalá están dos tiranos, dos jinx Vamos, vamos, vamos Maten a ese leasing Buena Tuve que hacerme cargo del leasing porque ya hay De nada, mi amor ¿Por qué ya hay? Ahora me falta el horno Porque ya hay Ahorita son el leasing, va a aprender cosas Que Neitachi, pero dígame que usted se apoyó a Costa Rica del minuto uno ¿O no me diga que iba con Nueva Zelanda? No, del minuto, oye, uno me va a un Costa Rica Ah, vale, vale ¿Ya subió a Tristan en el 3, amor? ¿O todavía le falta? Ah, buena Sí, la subí Me faltan dos bolis todavía Están buscando antes de subir el nivel 7 Están haciendo focus Au, au, au Crítico me falta A mí una velocidad Amor Amor, ayúdame, 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 ayúdame ¡Ah, no! ¡Ay, no cierre la puerta! Ay, me hizo pija No, se va a ir porque yo quiero que me dé abrazos, ¿ok? Aquí se queda así Parecida Necesito ese jecarín con esa velocidad, por favor Critico, critico Sueltenme, 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 sueltenme Ay, ¿por qué siempre la verdad usted primero? Buena A ver, no, no se ruedan mi hueá, por favor, mi sueño, no Está al frente suyo, está al frente suyo, amor Sale, sale, sale ¡Para la puerta, Cochito, para la puerta! La Costa Rica la doy a ver con Alemania en el primer partido Ay, pensé que iba a estar ahí Dale, Costa Rica No me mandes nada, por favor Voy a ayudarte, aguantas ¿Con qué se arma el Ryze? ¿Llegué? ¡Ryze! No sé si lo logro ¿Qué hicieron el ROR? Sonita cachetoncita ¿Lo usáis, Horn? Norn ¿Lo usáis o no? Norn ¿Lo usáis o no? Oh, no entendí Norn Norn Necesito Norn Pero si te lo voy a mandar a Venas Puega ¿Qué es esa, Horn? Norn Es ahí Uy Vamos Vamos Tristana, pégale que nos va a explotar No Esa le chivana Mándamela Ay, llegó el amigo Un buen de este cariño No, no voy Tengo que abrir el desgraciado Eh, si me sirve Como no sirve caleta Yo, entonces Ay, me falta un Me partió la carita ¿Un espadón? No, no, bueno Por favor Me salió ahora el león sol Pero no Y la ronda buena esa No, 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 no Eh La ronda del dragón es muy buena No, 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 no Arregla del toque Pero el toque Si Yo me saqué de ahí Idas Idas chupaz de Pico Tiene doble dragón Esa man Uff, Michelle No tanquean nada Qué rico el amigo último Mi cork el uno Está una muy fuerte Oh, sí Sí ¿Cuántas tatuas tienes? ¿Se aguanta, loco? ¿No es lo que se gelea con Charalora? No, no, no Voy, voy con un oso grande Nada más Le gano, le gano Vamos, junteme corquis Ya, aquí vamos Necesitamos Un espadón Ah, chojin me sirve Ah, chojin de una Anda, Meleka No puedo, no tengo, vamos a andar Eso me sirvió una bocha Ahora tengo Pero no Ahí es Toma Zanita Y toma Zanita Es buen tomar esto Hola, pinche zona Boli, ¿aún le falta o no tiene el 3? Le falta uno nomás Tengo uno aquí en la... Me salió en la tienda ¿Se lo mando? ¿Se lo desesperó? No ¿Lo dejo pasar? Déjalo pasar ¿Cuál es este momento? ¿Dónde pudo dominar? Este momento fue el que pudo dominar Esta partida Pero prefirió Esperar ¿Qué le mando entonces con el último item? Orn... Soraka o Bardo Bardo lo necesito ya Vamos Soraka Aguante, te guste de nariz Le gane, le gane Ahí me falta una Zanita y un Corki Con eso llevo bastante tiempo A montar una ronda Y el dragón, culiado, que no me ha salido Ahí me voy a dar el chancho ¿Qué? ¿Los que me hizo ese Lee Sin? Me pegó una matada con la Ori Y me mató toda la Bacling Con el buen que me tiró encima El buen me hizo la Insección Pro Máxima Cuidó con los críticos de Zapata Lo que me hizo el Lee Sin No, esto es bien una composición nueva Con Lee Sin Cargo, un poquito corron La copio No, voy a perder esta verga Corqui, bien, la Corquina del 2 Me falta la zona del 2 No me sale nada la repujita No, muera Hay sorpresas este, Mademince El único que me ha ganado ¡Le ganaron! Falta la zona del 2 Y el dragón de mierda que no sale Ah, no lo puse Tiene Tony el 3 Que loco Un loco tiene un Lee Sin con el item de crítico mágico y un filo No, se está haciendo una de esa, güey, güey, corran ¡Oh, lo que hace! ¿Qué cosa? Lo inventé yo ¿Qué cosa? Oh, me pegó una pataña y lo así como roto Eso es lo que me pasa con el tiempo, güey Pero, ¿moriste? Morí Ah, la zona que opresía se divulgó el loto Con... La personita Crescendo No, la zona de Dios no la tenía ¡Mátales, abuelo! Bien Dale, corqué Roquetazo No le metí el roquetazo ¡Se lo falló! ¡Le falló el roquet! ¡Oh! El guan, ¿qué son? Sí, toma un dragón Ahí está la zoraca Y el barco mío no está ¿Hay un bolivoso también con la... Con íntima llaman? Sí, creo que mejor voy a ir Por el bolivoso, ¿no será? No, me lo quitaron Me van a ganar los bichos Estoy en la pata No, lo voy a perder contra eso ¡Perdí otro gole! Tengo todo uno Ni te ayudas Idas Vamos Idas ¿Voy a comprar huevo? ¿Voy haciendo puré? Son las sonrisitas Sí, pero no son horas Pesas huevón Sí Está cobrando 10.600 No No, bueno Le puse una labia a Bilulo en vez de la otra ¿Tú te llenarías esto? ¿Ah? ¿Lo voy a ocupar después, po? No Echa la lora No, por el tiempo Tengo que ver yo un místico Vete otra zona No, me stunearon a este mae No, me stunearon al boli ¿Ah? Ya fue ¿Vaya? De nuevo falló el... Ay, no puede parar de fallar el rocket No puede parar de fallar el rocket Ya fue Si le sale un boli nada más Ay, amor Se lo ofrecía antes Y le dije Ya, y yo pensé que sí me iba a salir Ya fui No sé si es esa hueá Puele liado Bien, tú leí algo Eso es tanking Eso es tanking Oye, el bar no se tuneó nunca, hueá No se tuneó nada Ahí estoy en la nueva, gracias Bien Voy Me falta el puro bardo Uy, es que necesito místico para ese conche Su madre, el dragón culiao Sí, se está metiendo todo Necesito meter místico Místico es bardo Liria, creo ¿Quién es ese morado que está ahí? Yo no reconozco la foto Es el otro místico El morado de ahí, ¿quién es, gente? ¿No, un drago? Espero que no Bien, sonido al 2 ¿Yasuro necesitas? No Bardo Soraka Es un dragón Es chi o yu A verlo, a verlo, rápido A verlo, rápido ¿Será que lo metí? No sé Creo que sí Sí, sí, sí Dos Oh, me levantaron al oso Tiene que moverlo Siempre antes de ganar Tiene que moverlo un poquito No, me van a pegar Pero no Ay, viene el amigo Más encima, güey Concha la lora A ver si hay quien le gane Esos basuras Falta un barba ¿Bardo me va a meter el místico? ¿O esa hueá aquí es Lilia? Rami con guante deslumbrante Lanza de Chojin Mmm 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 Ay Chojin, 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 Chojin No, Chojin Vamos, bardo Por la mierda Vamos, bardo Y bueno Tampoco me salió el bardo Pero puedes meter a zona En vez de bardo Hace lo misma Tengo zona, man Tengo corkis, no idas Perdimos Ay, no sé nunca el bardo de mierda Ah, vinieron los amigos Salimos últimos Eso, nosotros seríamos terceros Son la mejor pareja Espera, espera, espera ¿Le pueden restar más ellos? A ver No No, perdió por una Salimos cuarto ¿Cuál es la composición del Lee Sin? A ver ¿Es el Lee Sin que pega patada y borra todo el mundo? No, aquí no me explica tanto Tiene que pegar bien la patada primero que nada Y es que Sí Era el tercer Lee Sin El De abajo Confirió el infinito Este Este Ah, abre Estos buenos Perdieron Perdieron Ay, señor Pisa, amor Revuelvo Gracias. Corre. No le pegué el estado, niño. El estado explota. Llegué, amor, por si acaso. Si no me escuchó. Un, un, un. Un, un, un. Un, un, un. Apúrate. Necesitamos sacar cosas chetas por el final. La unidad moral, tres. Eso es lo que ellos van a seguir para... Si no, vamos a seguir perdiendo. Ese oso, amor, se lo tuve que haber mandado hace... Cinco rondantes, cuando le dije. Tienen que asegurarme. Déjenme salir. No. Jeje. Dale. Chirin, chin, chin. Espadón, cinturón, oro. Cinturón. ¡Gracias! 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 Oro ¿Qué quería Pac? Comía quería la hueá, no, se le llenó de la hueá Está de nuevo No hay más bebiado últimamente lo que ¿Han dicho? ¿Qué necesito Pac? ¿Hempezó? Piquéame tu mano Al fin Me movió la hueá No Pobre gatito Agárrame todos los Silas, Lulu ¿No me dijiste que necesitas? Lo mismo, set Ok Tarikarma No voy a secudir todavía Tengo Javi aquí No 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me falta una, véndala nomás Me falta en Chen Véndala, la vendió Ya Que puedes, o Elis Elis te va a mandar Chen, ¿no? Porque yo lo ocupo también Pa' tu huito Viene mi banca, amor, me falta de todo uno Ayuda No, yo necesito ayuda Yo también Mira el del dragón, ¿verdad? Ah, este milicinto, ya lo borraron Al queso No sé, bueno Necesito la espátula Espátula, voy No, me la van a quitar, me la van a quitar No, ¿dónde caí? ¿A dónde llegué a morir, muchachos? ¿Quién es el de usted? ¿Estamos ganando, no? Ah, es mi taria ¿Qué me sirve? Toma, basura ¿Por qué le pegaron? Ah, listo Empate, güey Eh, necesito gota ¿Pero por qué siempre le abrimos a usted primero a mí? No sé ¿Qué pasa ahora, Pac? No puede ser Te voy a dejar afuera la pieza Ya estoy guayando mucho Dale Che tu madre ¿Te lo viste? ¡No! ¡Chao! Afuera Pobre gato Afuera se quedó Por güeyador Pobre Sí, ya sabemos Si güeya mucho Creo que le va a pasar Ah, listo Yo me voy ¿Cómo lo que me dice este hombre? Chao Se teme Mira Gane Buena Necesito un sitio en urgente Urgente Sí, porque me falta uno y subo dos Por... Urgente Hijo No No, llegaron los amigos No No puede ser Bueno, ya lo subí Es vial Una pinche leona Una que se la suba aquí No tome al uno Solo tengo a alguien al dos No, pierdo muchas cosas Te voy a llevar vuelta No sé quién sacar Perdí Sacar al... Y sí, sería Ahí Se me va a detener hasta el lado La voy súper tanque Qué asco Voy Voy, mi amor Tiene una y la voy muy tanque Que mierda no tanquee, por favor Te falta una cena Está tanqueando, no, bebéalo Es ridículo Oye, el conche Su madre Ven acá Para el juego Sí, me falta una cena Pero... Pateale a esa hueá Ay La voy tanquea la vida Lulú, ¿le decirle a mi hijo? Ajá Lulú... Sí, eh... Sí, Zayla Zayla es urgente así Pero al tres Sí se puede Ya Ya no sé No sé No sé Necesito un pike Ahora Ah, ¿hay alguno de que iría una? Solo uno Tengo dos Te estoy pidiendo uno ¿Me manda por el chaval? No puedo Ahora sí ¿No necesitáis bardo? No Qué asco ¿Me mandaste? Uh ¿Necesitáis cena, Ozona? ¿Eso es amor? ¿Cena, Ozona? ¿Cena, cena? ¿Tienes Day Orn? Eh... No ¿No? No No Paique Con mucho pedí Pedí carita Hoy tengo un Dunzaya Nivel 2 Ah, ¿Saya? ¿No tengo un Dunzaya? ¿Dónde es...? ¿Por qué tantas? ¿Tantas y la oís? ¿Qué es esto? Ay, llegar a la amiga, amor Amor Es que ya me están pegando Me pegan, me pegan No tengo ni tentan Que vale mi leona, güey No hay que elijo aquí No hay que elijo aquí Buño del tristúrdo Buño del sobroso Y ya, no sé qué me sirve Con esta cosa de Oun Léalo, por favor De la cuchilla oscura Dice que Ay, ya Que me agarró O se agarró el Sol O sea, agarró el Sol Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Contro nativo No No alcancé a poner el agua Me va a gustar Si es que quedan Esta gente que tiene Gremio 3 En este mago tiro veloz ¿Ese es mi RL? ¿Por qué estoy viendo a otro buen que vino A mi campo de batalla? ¿Ah? Mamá eres basura Jejejeje No hay presión Que pueda detenerme Eso era una karma, ¿verdad? Para empezar el Corky Este juego culiao es tan atravesado Por la mierda Le agarro el de Simson No, no, no Necesito El RL se le siguen saliendo No Estoy luchando contra mi vida Tiene 25 Más al 2 Qué asco No entiendo Este mago ya tiene bardo Es en serio que ya tiene bardo Este desgraciado suerte Tiene una Nami al 1 No Ya amor No me salen No sé por qué Y eso que soy 7 ¿Verdad? Se activó el reloj Recontraré la hoy de mierda A ver, sin agarrarlo para tal hocico Llegaron los amigos de nuevo ¿No necesita? ¿Hay otra chivana? Sí A ver, mándale, mándale pues Ay, conche tu madre Lo asqueroso de mierda No, no te puedo creer, por favor Necesito Hay un bardo, amor Tal bardo No, no es así Tengo vida, ¿no? Mi león ¿Vida o esa capa de fuego o esa? ¡Ahora la cagá de puerta! No, capa No sé, ni sé qué hay ítem para ver Soy troll Sabiendo que me faltan críticos todavía Nooo Nooo ¿Vas a comer? Sí ¿Halmozaste? Sí No, no he almorzado Comía completo nomás Sí No sé, ¿sabes? No sé, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Espera, amor Tengo un error más Tengo un error más Faltan dos No, pero Day, por favor Manda alguna cosa, pues No tengo nada para mandarte Uy, este mame one shot, tío Pero amor, aguante Tiene todo al 3 este hombre No hay Nada para perderme Bueno, ya fue Sí, Fenn No perdáis Me presione Me mandaron a los amigos Abre venís tú Apurate Apurate Tú llegaste No ¿Qué tal? La bestia en rota ¿De qué lugar salieron? ¿Nosotros? Sí Vamos a salir Últimos peces Tercero Me da mucho peli esa wey Le gano, le gano Amor, aguante Amor, aguante Amor, necesito que aguante Bueno, voy Amor, voy Estoy aguantando Amor, voy Aguante ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde estamos ganando? ¿De qué estamos ganando? Ah, de usted, el Ryze Es el de los manos Es humillante Cuando vaya a ayudar a tu amigo Y los matar a los dos wey Ya, necesito un filo del infinito No puedo No tengo más chance Es filo infinito Único que necesito ¿Espawn crítico o filo infinito? O esto Ah, no, me interesa Filo del infinito Espadones Dale, hermano ¡Dale! ¡Boluto! ¡Bolutres! Aquí ya está Aquí está mi filo Tengo dos, Israel Todavía no pago para el Israel Sí, amor Me falta uno Yo tengo uno acá Eh... Ahí Sí, la comida es real Bueno Falta un Israel y un... All right, sí ¿Sabes las dos necesitas? Sí Sí, 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 sí A ver, lo tengo ¿Tiene el Israel? No, me falta uno, amor No, me falta uno, Israel Todavía Y me faltan Zaylas Mierda No, está toda mi hora aquí Chao, muchachos Ah, es que yo tengo el error Que le falta a usted, po Uy Sí Puede ser eso Igual estoy con 14% Ni Dios Bueno, amor Le manda mi error y me lo devuelve Vamos a ver si le sale ahora Si no, le manda un error que yo tengo acá Y me lo devuelve al 2 Tom ¿Aló? ¿Qué dijo? ¿Aló? ¿Aló? Amor Amor Está bien ¿Quedan 10 segundos? Mándalo Mándalo, pues Pero si no se le escucha Le pregunto 5 veces Mándalo rápido Le pregunto 5 veces Juan, qué desesperante Eh, pero el loco El loco goito, güey Tiene todas mis runas, güey Le mandé el 1 al 2 Y el 6 al 2 Y nunca le manda nada Deja de inventar Porque si le mandé El primer El primer real El primer real Te lo mandé al 2 Y luego te mandé También la La leona También te la mandé Ya, pero son fan fáciles Están tirados Pero usted está hablando De que no le mando nada Entonces deja hablar Sin Amor, a verte Sin argumentos Son 3 runas Y tiene 2 ahí Me manda 2 cosas El real Que le mandé yo recién Y el primer real No, porque el primero Porque el primera runa Es una celeste Que solo puedo mandar 1 o 2 niveles La sol Y después son 2 rojas Ajá Y luego te mandé También una leona ¿Y por qué le sobra una? La leona saqué yo Amor, acuérdense Que le dije Que no la sacara La leona saqué yo No No, pero no importa Tengo mi real 3 ¿Eh? Déjese llevar Ahora tenéis el dragón Y subirá al 8 Conchito Tengo una vida Para esperar aquí Debería ponerle a leones Rodeando la estatua de mierda Pero pone al disin Ahí atrás Un pequeño tanque Mata esa mierda Bien Ay, mi leona es god Huevón Como tanquea Voy, voy, voy Voy, aguante Que voy Mierda Se pone en la bacle De un profesional Vamos Vamos Vamos, que se aguanta Que quiero, que quiero, que quiero Que quiero Me abrió la puerta al toque ¿Estás preparado este momento? Eso Mira, gran que no Esto va a mis A mi amigo aquí ¿Por qué? No hay ninguna buena Con asesinos Por favor Olvídalo No puedo No puedo Me faltó un silo Es más encima A un silo Se abre el tiempo Me están congelando A mis A mis carry Muchachos Tariq aguanta Leona aguanta Disipe a botar los hicos Voy a ir Aguante Ay, se tiraron Una guay Muy asqueroso Lo que tanqueó Mi leona Hermano Está loca ¿Qué hace? No te lo cerrís Eso Oh, me vale Que le tengo ganado León ¿Ganó? Sí Bien Ah, economía Nomás Y va ganando Ya sé Eh, ¿qué le falta Un silas? Esa poca Subió al 3 Ya Me voy Ay, el de ahí Este güey Tiene un bárbaro al 3 No me he gastonleado Uhhh ¿A quién desaparecieron? A mi ¿Y si? ¿Matalmente? No, le pegué el tanque Hermano Que te voy a morir No, le pegué si la voy Le mataron Bien Bueno, siguiente Mire, ahora tiene que Tanquear con la vida Bien, le gano, le gano Le gano Acá, Zavarus Basura Toma Voy Amor no pierda Aguante, mi amor Tiene que sacar Me gano Me gano Me gano Me gano ese mal El del chibi Tiene que sacar El silas al 3 Pero no me sale ¿Qué malo tiene silas? Falta uno nomás Este güey no tiene silas No veo No hace joder ni Tengo un zéfiro para hacer maldae Tengo un zéfiro para hacer maldae Me voy a levantar los carries Me voy a atacar contra este Que tiene el carry ¿Quién es? Este tiene un silas O contra este Levanta a ese güey por favor Si es que No Me equivoqué Ay la lenta Le va a entrar una lilia Güey Bien Qué buena pata el li Güey Mátenle luego a la Aurelion Bien Muerto Voy Voy Aguante Bien Muerto Uno El del Adrián Le gané Si yo tengo un 13 Me voy a tomar contra el Morse Después Ahí es del Varu Este también Suba el 7 Sí Tengo que meter un 1 De hecho Pyke no Solari Céfiro Sanguinaria Céfiro Levantar a todo el mundo Les voy a levantar a todos los culiados Todas las güeyes que tengan Fortunatula Ya me voy a atacar contra el Morse El Beus Que tiene su Varu Allá arriba en la esquina O contra este Que tiene también su rey Allá en la esquina Bien Se los vamos a levantar Las dos güeyes Por si acaso Y si se mueve el reconchisono Se levantamos igual Porque le voy a poner Las dos güeyes en la esquina Conchetumare Mira me vino a sapiar Porque sabe que el doy Contra mi Con eso ahí Y ese ahí Listo Las dos esquinas cubiertas Con leantadita Ya cago el Varu Esculio a su casa La Chai este preocupante No tiene tanto daño Sí Ya recién Recién empezó a pegar el Varu Comenta asesorante Bien Fuera el tanque Le llevo una Q a la Chai Al Peo Para traer el Lysin Fallamos una Q Te van a recoger las plumas Hermanito Ay Las novas siguieron Que andamos con Dios Amor voy 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 Caí encima una tormenta La hueá peligrosa Vamos a ver ganamos Fuera Bien Eliminado Chispa Iónica Valor titán O mano de la justicia No sé que me sirva La verdad Mano de la justicia Hasta el Varu Me acaba de salir Y me va a salir Del Adrián La de adaptar Las dos cuas Que tenía atrás Que no las mueve Conchetumaria Que no las mueva Pero contra él Me las movió Conchetumadre Me la hizo Ya empezaron a tirar Las nebulosas Ay De la urina No te metes No te metes No te metes No tiene Me mata No puede ser Quedo en uno Perdió Ganamos Oh Conchetumadre Partía sufría Buena Ya vuelvo Uff Uff Se lo merecen Los basuras Se lo merecen Los basuras No te metes 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 No te meto a lo lejos se escuchan los motores caritas son más tarde y van a ser casi exclusivamente por vivo gente, vamos a aprender un ratito en face y después nos vamos, por eso no aprendí hoy en vivo en la tarde, porque vamos a cambiar el modus operandi los stream de la tarde van a ser por face los stream de la noche van a ser por el otro lado mayoritariamente así que vayan acostumbrándose acostumbrad 1, 2 sí, porque me restringieron la cantidad de horas que pude hacer así que tengo que elegirlas bien te dijeron que estáis trabajando mucho sí, me dijeron que estoy trabajando mucho literalmente te dijeron que estoy trabajando mucho no podemos pagarte tanto de sueldo amigo es que parate de trabajar tanto estás loco humilde no, tenía algo en vivo, en vivo gente, en vivo bueno, Oscar ¿qué otro lado usa profe en vivo? en vivo crítico buen street bueno ¿qué pasa aún? nada ¿tabas viendo que están jugando T.P.T.? no, nada ¿y el otro modo se vino caminando? ¿quién? ah, no, no estaba libre a ver, tirate una talla ¿una paya? una talla una talla que incluye a Coyoma que es la palabra favorita de hacer ¿una talla que incluye a qué? Coyoma es su palabra favorita que es ese poto Coyoma, po ya no sé cuál es mi favorita no, sí, las cosas las hace el contexto no sé, ordinario, porque sí ya no sé que te metiste a tirar la talla tírate ¿es su tierra? ¿qué va? no salgo bueno de la Coyoma es que no conocía ninguna de las dos palabras ¿la Coyoma? no la conocía o la cogimos como un clásico si investigué y es terrible antiguo ah, de hecho tienen razón el hacker es del año 60 nos va, güey ahorita que un hacker culio que se me ha quitado los cabros culios ¿qué vamos a hacer en ese caso, muchachos? bueno, tenés que ir a tan, tan igual que la que cuelga pero si está ahí en vivo no a a visitaros el locos el locos de Facebook no lo desafí no le digáis el IP no, verdad lo que pasa es que quiero prenderme un ratito en Face primero y después irme al otro lado aunque lo que podríamos hacer es jugar un ratito en Face y después irnos al otro lado como está esa como está esa, verdad una horita de DVD y después nos cambiamos de sexo y luego ¿sabes que hay en que el agua? no ¿qué? el agua que viene, mira atención no no, no ¿ustedes cachan que el agua que se toma es como de los malantiales como de las orillas así como de los cerros y esas cosas, ¿no? sí ¿cierto? ¿pero ustedes saben que hay un agua mejor? ¿cuál? es que si el agua es de la este ahí no pero la mejor agua es el agua de la punta todo el agua es acostumbrado a tomar agua de abajo eso no podía ser distinto estaba pensando en una talla de verdad el agua de la punta el agua es de como se preguntan ¿cómo se mantiene? no, no ahí no déjale gracias para, boludo para, boludo pero tienes razón ya no vamos a seguir jugando sí se fue a FK ¿pero la llegaste al rato? si no se le escucha ese micrófono amor déjalo de repente se te corta un poquito y no se te agua de la punta agua de la punta así gracias así como esa mejora del oro la mejora de piensa rápido que buena es esa cual quiere que me salga de nuevo por favor eso fue el golpe en la campo de la real esto altera el toque de foray existente economía después por tanta win seguida que metí olidas pero cagó la risa o sea olidas en otro mundo ¿erio? Vigo va a ser la noche de hora en adelante Esteban en las tardes vamos a estar solo por Face y en la noche vamos a estar por Vigo vamos a estar un horito en Face y después nos vamos a Vigo así van a funcionar las cosas de hora en adelante conche tu madre he dicho ¿Después de la mantensión del día martes? martes de mantensión eh... te gusta la que cuelga, te gusta la que cuelga, te gusta la que cuelga el teléfono pero ¿escubiste una nueva canción que le gustaría? si donde estaba escuchando el cebollero y me salió la que cuelga dije no puede ser ¿y el gato? y era la que cuelga el teléfono ahí está el gatito, estaba durmiendo estaba agueando recién pero tuve que poner una tabla aquí para los cables se estaba comiendo todo el cable de red quiero la leona con arco quiero la leona con arco mira, bien ¿esas buenas de la que cuelgas o lo mismo es de la canción Pamela Chu? ¿vos los siguió en sus redes sociales? jajaja no yo creo que ya no existen ¿cómo se llaman? ajá a ver, ¿cómo se llaman? oh, me soy un sailor y una diana en el toque amor se lo mando a nivel 1 va se llamaba cumbia con algo, pero no me acuerdo si pongo la que cuelga será el tiro la que cuelga ¿pero la de Pamela Chu también son ellos? si bueno, estos son varios en realidad cumbia hit se van personas antiguas, hace 8 años esta cosa ¿vamos a ocupar el sailor o no? por par de los si no me lo gaste así la banda tropical también no toca ese tema hasta los del muro han tocado ese tema jajaja la que cuelga ay la garroa es real el es real, si y leonas Pican, pican los mosquitos ¿Cuál es esa canción? Pican los mosquitos Pican los mosquitos ¿Enanitos verdes? Son adinamitos Los enanitos verdes encantados Qué mala lo que me salió todo Dame una agua que me sirva, por favor Oh, gracias, bueno Milagro, pánche Es un marco Genos Hay un grupo que se llama Los ajenos Busca lo escrito La canción de Pican los mosquitos Como los jaimitos Pican, pican los mosquitos Este guante 1, la falu Es lo mismo Hola, Fibaru Le salió este conche Su madre Muere, asqueroso Escucha los jaimitos Los jaimitos Estamos muy contentos No, por favor Es que eso es muy bueno Escucha los jaimitos, madre No, madre He escuchado los ajenos Escucha los jaimitos Están como canciones infantiles Que se escuchan una pura oreja ¿Por qué no puedo jugar solo a ese juego que era con una puertita, un cordelito de mano? Que los compañeros tienen que ir sacando con las manos Que el cual no tiene nombre Ya Hice la primera parte Y es que venía sacando Una vuelta para acá Una vuelta para allá Otra vuelta para allá Oh, vale Me muero un juro de origen Se va a casar rotundamente Tarek Lulu Lulu, sí Me falta una leona y un Israel Una sonrisita Una sonrisita Debería bastar Necesito api Es que robarle ese ola Fue ese buen Voy No me abrieron Ay, se llevó la P Ay, se la llevaron también Espada capa oro Espada capa oro ¿Cómo? Espada capa oro Espada capa oro No, es poco ¿Escucha eso? Una guidera, portátil ¿Le ganó? ¿Le ganó? Me está sacando los tarics, este tontito, ya empezamos Ya empezamos ¿Por qué no tengo tanto oro? Espadón, cinturón de gigante Espadón No me grite Arregla la sensibilidad de su micrófono Es como décima vez que le digo, amor No sé cómo Discord, un clic, audio sonido Y vea la sensibilidad Que cuando hable normal, pase la barrita Pero tengo full No tiene que estar full, amor No es volumen, amor Ponga atención Vaya sonido en Discord Y hay una barrita que dice detección de sonido Hable normal en la prueba Y vea que cuando usted habla normal Pase la barra para que se escuche Y si no la pasa, más que no un poco Usted me dijo que un día me iba a ayudar Y no me ayudó nunca Ahora estoy viendo Ah, pero no Vea Ay, me gané Mira, Diana Olaf Este reculeado Tengo poco oro Tengo que dejar de rolear ahora Y de tanto Venía a mirar Armas ¿Qué es? No, retorbo de Israel Se me trachan saca el Leona Tirit Ay, me dan otro espadón Tiro vara Un momento favorito de todos los niños A rolear Los dragones me bendicen Todos los los dejó Lo que ves es real Shit Otro carmán Ay, la Leona La voy a dejar pasar Ah, qué chido No soy genial No, ni siquiera No. No, ni siquiera Están juntando la partida Están juntando la partida Tiempo Oh, lo huele No, es extraordinario No, no, no 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 ¿Qué pasa? ¿No pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no tengo como mandarla ¿Qué cosa me dijo? Que tengo una leona del 2 Pero no tengo como mandarla Guárdame la, me la manda cuando pueda Que en la siguiente ronda de bollos parece No sé cuándo es Creo que es ahora Creo Ah, o la karma Ay, que soy troll Ponga la karma así La diana nos va a hacer corneta todo ahí Mira No, no importa Porque vuelve a hacer corneta No, Jaimito, estamos muy contentos Bien No ocupa Chigong Yu ¿Ya le salió? Sí ¿El dragón verde? Sí, sí, sí Me salió con el un 2% de probabilidad Amor, ¿y ese Olaf? ¿Por qué me lo quitó en la ronda anterior? Si necesitaba una vara Es que estoy esperando que me salga un rice para meterle todo Salta un pinche F Residente, le gusta el aboro ¿Qué tal lo quitó en la ronda anterior? Así es como un chiquito No Acá está No Eso Necesito una vara El rice con la espátula, ¿no? Otro Uy, bueno, sí ¿Por qué siempre le dieron a usted primero? Nunca tengo que irme a robar la vara ¡Ay, conche, tu madre! Ay, zeta, zeta, zeta Nunca tengo que irme a la selección ahí, aunque vaya Último Cuchillo Soltaban a grupos, ahora es como uno De cada equipo Ahora, demostramos nuestro valor No, no puedo tomar nada porque tengo la pinche banca llena Anda, se vaya a hacer la mierda, un juego de culiado Ya estoy besado, ya Una vez renuntar y que me tienen que salir, la cual no me salen Hacer el espacio que sea, bueno, no puedo agarrar las H, no puedo agarrar las Karma No me dejan lo ir, no, estoy hasta el pico, bueno Maten luego, tío, un dragón reculiado Miren, basura Debe mirar el fallo de la cuna Bueno, bueno, vale 5 Buena suerte Ay, miren, me sale una Karma más Para tener toda la banca llena de hueones sin que lo pueda meter a nadie Que tristeante Ay, bueno, bueno Ahí está, bueno No, está sacando las que estoy en el Real 3, po Ay, señor Lo que me falta Una buena que esté copiando la composición Ah, bueno ¿Eh? ¿Por qué? Cuatro Si ¿Por qué, yo no he sacado, mamá? No, I ah... lo voy a poner para el semen ah... lo voy a poner para el semen Mándame la leona, mano No te creo No se me junta la hueá Si no tengo espacio Este juego es una mierda No se me junta la hueá No voy a tratar deоновgarme No son no se me junta la hueá No son muchos Por favor 500 personas y soy yo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el loco? ¿Qué pasa con el loco? No, pero agarré un buffo Que si le voy a mandar a este Chimon Yu Este Mae va a tener bastante daño Dice, permanente ¿Qué Mae va a tener bastante daño? Todo lo que tenga en mi banca Ah, no, 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 no funciona así Solo para su banca funciona ¿Cómo? Ajá Solo para su banca funciona ¿Le junto a Raiz? No No, porque es provisional Oh, dale Mierda Y una karma Y una H Va a ser lo peor Bueno, no puede ser que no salgan Los dragones me bendicen Tenga el desvelado Para presumirle que vamos a ir al Mundial Ah, pero va a ir a Qatar ¿o no? Si puedo voy Me escapo ¿Le tienen que dar permiso? Permiso Ah, brofio Está super caro Una zona Está como Como helado Está sacándolo Hola, amigo Aquí tiene uno, miren Esto va a empezar a juntar yo Bueno, este es el mejor hermano Se me dio el café Me falta un error Cambié la tienda Ay No me salen 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 Oye, no me salen No me salió nada No me salió la Zoe ni el baro ¿Estás viendo recién? No No Ya Ya Deja de avisarle la sabca Deja de verle permiso No necesitas chivana, ¿verdad, amor? ¿Tiene ítem para mandarme algo? No No tengo nada, pero Este chivón ¿Yo? Sí Porque tengo dos Digamos, si yo le subí de daño a esta cosa permanentemente y yo se lo paso a usted No funciona ¿Por qué? Lo estoy diciendo y ya lo comprobamos ¿Qué cosa? A ver, ¿con quién? Con el pente No funciona en serio ¿Qué cosa no funciona? Sí, el otro jugador deja a los monos en la banca con la mejora esa que mientras más rato pasan en la banca van ganando poder, habilidad y no sé qué Oh Es para mandar a los compañeros no me llega a usted O sea, la trucha, por favor Le gano Bien Y me falta un pinche R todavía Y una pinche Karma Vio mi conejita que evolucionó No me ha visto Véame Ay, él no le pude bailar No se ve el laber No, pero no se ve tanto Si se ve el laber Dame la cola La nación me está consumiendo la vida La nación o del fuego Del aire La nación del fuego atacó Tipo Vamos a ver, vamos a ver el avatar Que buena serie Si, mira que le sona Si es buena ¿La viste tú? No, 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 por eso no Sorry Muere, cagá Tanque de mierda Este enfermito me tiene Israel Por eso no me sale el último Matenle ese dragón reculeado ¿Cuánto va a aguantar? No, no, van a llegar a los amigos Llegar a los amigos Estrepe Oh, que bueno Vamos a ir a los dos basura Critics Que quiero Un guante Un guante de crítico Tanque, tanque Deme en tanque, no más Ese dragón es lo mejor ¿Qué pudieron haber puesto? Daos cargados Concha de tu madre Me dieron daos cargados ¿Y por eso los daos cargados? Oh, no puedo sacar No me sirve Son paquetes de acá De la misma raza De lo que se lo tiré En la tienda Crítico AP No Un dragón o no? Ah, no, eso me sirve Eso no me sirve Concha, lora No me quedaba robo No me quedaba robo Ah, dios Ya no Para el chingón Que, que me ha mandado nada Usted no me ha mandado nada No, no, no No le ha mandado nada No le ha mandado nada No le ha mandado nada No No Mátenle esa weona Ay, me mató al ER Mátasela Oh, la bestia Mátal Luego Bien Más No Más Que Más 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 Every Entra aquí Ya estoy esperando wey Ni por... O sea es que no sé si... Es que... Nada Hay que empezar a matarlo ya Están cocheando a mi karma Tengo que matar a los que me tienen los R Tengo que matar al lugar Miren la pantalla en 60 Hz wey Miren asqueroso Voy ¿Por qué? Estoy toda la vida sin aprovecharlo Bien No 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 ¿Pero por qué suben los platos? Mira No 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 el dragón oh a ver las 3 gracias que tanto viene a sapiar este par de abuelonados que tanto viene a sapiar no 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 mental no muchas gracias es que mi dragón está tanqueando una vida lo tanqueé el dragón oh oh que buena es como una pura carnaz ¿ah no? no Llegó el amigo Antes Estaba ganando ¿Cómo va con ese dragón amor? ¿Cuánto le faltan? Yo no le he mandado nada ¿Qué le falta? No me exija nada Porque usted no me manda Absolutamente nada No me hable así Punto uno No le estoy exigiendo Le estoy preguntando ¿Cómo va? ¿Qué necesita? Lo he logrado Estaba re mal en early Ahora recién me recuperé Este guante va a ganar Me patea mi dragón Me lo trae a la super chucha Le saqué la chucha ¡Muere! ¡Basura! ¡Asqueroso! Sigue copiando composiciones ¡Basura! A ver Voy a ayudarle, amor Este otro que tiene el malo Un Olaf Vamos a ver Ah no, un Olaf ¿Qué es ese dragón? ¡Culeá! ¡Muere! Un par de basuras ¡Culeá! ¡Oh! El salvador Perdió la mitad de la plata Amor, ¿qué necesitas? Dorado ¿Sabes las azules? ¿Pero dorados ¿Qué necesitas? Bardo Bardo Un desvegot? Un desvegot 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 El salvador El salvador Perdió la mitad de su plata El salvador está forrado, hermano Están forrado La mitad de su plata No han perdido plata Si no han vendido Pero tú que tenés que... Ah Los dos invirtieron el dinero El dinero del país Que no necesitaba el país Pero mientras más baja Más gente se asusta Y más vende Es que no venden Con eso me hago las monedas yo Con los que venden El precio del viking Sigue bajando de la estica A él Que rico ¿A cuánto está? Que llegue a mil dólares Si llega a mil dólares No voy a comprar ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque lo mismo Porque hasta 20 No estoy comprando Pero si llega a mil dólares Obviamente voy a comprar Pues voy a comprar 10 Va a morir No voy a comprar Porque va a decir Ah, si ya está en mil Va a llegar a cero No, porque ya no va a llegar a cero Es el pensamiento de todo el mundo Yo creo que el loco Que inventó esta cuestión Dijo ya Ahora bajemos el precio Para que siga comprando De la gente Total En dos años más Voy a Voy a dollear Voy a entrar ¿Ah? A ver ¿Cómo la gente compra una moneda Que puedes minar? ¿Puedes minarla con un computador? Le gano a este Le gano a este malo también Toma malo Voy amor ¿Cómo está mi hijo de Begote? ¿Cómo está Inevitachi? Tenía un amigo en Argentina Que tenía una Una mina Literalmente Oye Rabadon Rabadon Sephiro Báculo De Bitcoin De Ethereum Perdón Ethereum Rabadon Sephiro Báculo ¿De un lado ¿De un lado rancho? No Nos juego FIFA de Cali No me salió nada decente Me enojé Me indigné ¿Pero juega con el equipo normal? Estoy esperando que ¿Te estás esperando que? Estoy esperando Los TOTS Así como Los mejores ¿Pero si ya salió? Si Pero quiero el sobre Abrir ese sobre ¿Y jugaste FUTCHAMPION? Te dan de eso Hace caleta que no jugaba FUTCHAMPION Te dan de eso Ahora voy a jugar FUTCHAMPION Para que me den de eso Mira yo Que tengo De lado ¿Qué tenés? No me mostréis cosas muy bacanas Que quité vos El toque No Tengo demasiada frontline Y el dragón es frontline Y daño Ese es mi equipo Mira Voy a mar ¿Está buena? Y tengo dos ¿Qué lees? Es pesado Mere Tengo este También Es enorme La visita Filo infinito Cañón de fuego rápido Emblema de guerreros A ver yo Espérate ¿Qué me dijo? Filo infinito Cañón de fuego rápido O emblema de guerreros Filo Mira tengo eso Oh creí que tenía Vinicius Oh mira Yo también tengo Verardy Ese también me salió ¿Y este? No ese no ¿Y este? No me duele el tampoco ¿Y este otro? ¿Era el quiero o sí? Creo que lo di Es que lo di Que le daba los packs De la De la De la Ah No, no lo hice Ya sé A ver Y ya ¿Puedo? ¿Se puede intercambiar? ¿Hay algún pack Para el top No, no, no A ver Acá A volar ese talon A volar ese talon ¿Y ese Veratti? Ay, me coge Ay, me coge Tengo una docera Di María Tengo dos al mismo tiempo Igual, bueno Pero en ese grabón Que no se vuelte para acá No, sacaron a Caca Sacaron a Caca Bien Muerto, muerto, muerto ¿Arelano? ¿Cuál es el top De la Cosme Goal? No, no, no ¿Qué pusieron? Ah, pero cásate este Gana un jugador Del equipo de la temporada De cualquier plantilla Del top Ah, la búsquen random Le saca Caca Y tengo de esto Debe el lado De los top Mira Ahí Mejora del top Desafío del top Ultimate Mira los rojitos Que tengo No Sale de ahí ¿Qué recomentes se van? Oye, ¿y no está El pack de Ultimate? Yo creo el pack de Ultimate Ya lo dieron Con una ficha El pack Ultimate no lo han dado No lo han dado, mentira Ya lo dieron Con una ficha ¿Ah? Con una ficha, sí Sí, pues, pero No lo han dado Con cartas Puedo poder intercambiarlo Por un pack Ultimate Ajá, no Ya, pues De hecho, acá tienen De la FX Y tienen De cualquier liga Este Este es transferible Tengo el Nuno Oven de transferible Transferible Espera, ¿y cuánto cuesta Este de acá? Mejora el tots A volar Es real de nuevo Asqueroso 84 nomás Ah, lo hago al toque ¿Qué? No me levanto A ver si no me fijé Bien los amigos Vamos, ¿por qué vienen los amigos? Fofana Fofana Quería a Coscu Conchetumá ¿Por qué llegaron los amigos? No, me acabo el conto Que no tengo jugadores No, por favor No, por favor ¿A Ochino le sirve, cierto? Sí, pero ya tengo uno ¿Sabes qué me falta? Cambiar a Neymar Por algo decente Sí ¿Sí? ¿Se lo mando el uno? Mándelo Yo me hecha Gurí Que tiene 5 de skill Mira A mí me falta Me falta Neymar El ¿Qué me da? Me salió ese weón Si lo quería, ¿o no? ¡Ay no! Mi equipo está Tengo a Veratio No, no, me voy a bater Ah, no, le levanto al Pyke Y me falta Me falta Upgradear a Yaira Ah, no, de hecho Tengo a Ah, no, si volqué El otro es por tu vez ¿Dónde el Pyke? No me voy a hacer El venguer el tots Oh, voy a perder No puede ser No Van para allá ¿Por qué hizo ese weón? ¿Qué urediza? La chivana El Siphon Lo tiene en 3 Siphon al 3 Ah, pobre Ah, nos cagaron con ese weón ¿Ve qué se puede sacar? Se crachearon Cuatico los precios Neytachi Tiene un bardo al 1 Bajaron Carleto Sí, y yo tengo El millón todavía que te compré Tiene que levantarle ese dragón a weón No, lo tengo para levantar Tiene el Siphon al 3 Con esa weón imposible Le van a pasar 71 de oro Esa mierda Y el Lucas Paquetá También bajó Carleta Me podría comprar Lucas Paquetá Se va a poner corriendo Cualquier cosa ¿Por qué soltaste el arma acá? Vamos a botar No está en defensa Voy a pegarle una Pero tenía que doce Paquetá Ver lo mismo Aquí está No tengo buen doce Estoy pensando en S La muerte en qué L, ese dragón Lo que más juega Es loco Va de caleta No tengo nada No me salió Ni la Zoe Me falta una Zoe Este Rubén Díaz Sale 80 Lucas ¿Cómo puede salir 80 Lucas? El loco nadie tiene fe No es que salió En la cuestión nueva De Lucre Que se fue En los jugadores Que pueden repetirse De los grandes Tots No, 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 no Si, pero tú cachai Que el equipo del año 380 Lucas Un 97 Lo que hace Si, no Lo que hace Yo lo compré Un millón ¿Te estafaron? Si Cachas de Dibala Dos millones Yo voy para drago Hernández Este me gustaría tener Hernández Esto tendría que vender A Jorginho Ojo Vendo a Jorginho Y pongo a En la Nola ¿Ves que nuestra hija Al sacar el dragón No ganaron ¿Por qué ellos lo sacaron? Si, pero no me encanta Me salió uno más Yo los agarré Los toqueaditos A la banca Es que el otro También me estaba sacando Los mismos a mí No podíamos contar El mío Y el día les quedó frío Bueno Gente, vuelve un ratito ¿Qué? ¿Está bien? ¿Y Salah? ¿Un millón sale Salah? Si, no, si me deja el gato ¿Un millón Salah? ¡ number one! ¿Un millón sale Salah? ¿Un millón sale Salah? ¿Un millón sale Salah? Gracias.